...de Sarubi, o también Estadio de la Ciudad del Este, que pertenece al Club 3 de Febrero. Nos vamos a conocer las alineaciones, Don Samuel. Bueno, el equipo brasileño estará con Dina, Dina, línea de cuatro en el fondo, con Cafu, Otvan, Antonio Carlos y Roberto Carlos. Tres hombres en la contención, Emerson, Manfeta, Yalex, uno de enganche, Rivaldo, dos adelante para marcar los goles, Amoroso y Rodaldo. El director técnico es Wander de Luxemburgo. La misma alineación que enfrentó el equipo brasileño a Venezuela. Bueno, por su parte México sale con Campos en la puerta, línea de cuatro en el fondo, Pavel Pardo, Claudio Suárez, Rafael Márquez y Salvador Carmona. Cuatro en el medio sector, García Aspe, Lara Chávez y Rafael El Chiqui García. En el frente de ataque estarán Luis Hernández y Coctemo Blanco. Todo listo para el inicio del partido. El árbitro central es el Gustavo Méndez de Uruguay. Los colores tradicionales México, verde, blanco y rojo. Y Brasil, la verde amarela. Cuando vemos al técnico Wanderlei Luxemburgo. Y en el banco tiene hombres también importantes para el recambio. El matador Luis Hernández ha prometido hacerle dos goles a Brasil. Vamos a ver si lo cumple. Lo mismo que Ronaldo ha prometido hacerle goles a México. En fin, es un partido por demás interesante, Samuel. Así es, y vemos una de las estrellas. Luis Nazario de Lima, Ronaldo. Y por el otro lado a Jorge Campos, Navarrete. Jugador de Pumas, arrancó el partido. Es el equipo mexicano quien está tocando el balón. Pavel Pardo con el pelotazo largo. En el fondo tratando Otvan de recuperar la pelota. Capú es el protagonista en este zapatazo largo. Más allá ya la domina Claudio Suárez con tranquilidad. Estamos iniciando apenas el partido por la parte central. Ya la tiene. Y rápido García Aspe desahoga para que venga el toque de Chiquis García. Pero va a intentar por aquel sector. La salida mexicana, sin embargo, no le puede llegar con el tema blanco. Pelota que pertenece a Brasil. Es importante lo que haga México con la pelota. Tenerla, ir al frente, perderla y retroceder. Y tratar de coparle los espacios al conjunto brasileño. Está indudablemente México ante un rival muy difícil. Don Manuel Lapuente sabe. Y de hecho ya vimos el accionar del equipo y del arranque. Tratando de hacer un fútbol progresivo entre líneas. Salvo toca Mona, tiene el balón. Entregando porque cometió la primera falta de partido. Toca la pelota. El equipo brasileño en la media cancha. Cuando intentaba escaparse. Es tramado por detrás Emerson. El rápido, el árbitro, el uruguayo. Gustavo Méndez está señalando la infracción. Brasil ataca de derecha a izquierda. Este Ronaldo, que ha prometido hacerle gol. Lo está marcando Joén Sánchez. Rafa Márquez no aparece. Tampoco Ramón Ramírez. Ausencia. Tampoco Miguel se pena. Tiron Chávez haciendo la marca al jugador. Sandro de Sousa, Alex. Jorge Campos organizado. Sí, a su defensa va a venir Roberto Carlos. Se perfila el tiro. Campos en el fondo la tiene. Jorge la tiene y rápido sale por ese cuadro izquierdo. Apenas minuto y medio de juego. Viene un tiro libre. Un zapatazo impresionante de Roberto Carlos. Lo que tiene en la pierna izquierda es un cañón. Y ahí es un bote la pelota en el cuadro grande. Pero controló muy bien Jorge Campos. En la recuperación de pelota. Atrás la tiene ya Rómez Silva. Van cambiando el perfil para Roberto Carlos. Roberto Carlos que toca en corto para Alex. Tratando de hacer la pinta solamente. El que aparecía era Rivaldo. Aquí viene la descolgada tensión con este hombre. Emerson. Emerson sigue con el esférico. Levanta la vista. Pone el balón. Prefiere guardarlo. Ante la marca que le está realizando muy de cerca. El jugador mexicano. Raúl Rodrigo Lara. Viene con la pelota otra vez el equipo brasileño. Abriendo porque hace colgada. La va a recibir. Atención aquí viene el jugador. Viene Cafú. Por la parte central. Barrido mexicano por parte de Joel Sánchez. Sin embargo el que se ha recuperado de la pelota Brasil. Viene Rivaldo. Servicio al área. El que saca la pelota de nuevo cuenta. Es Tiburón Sánchez. Pone tranquilidad García Aspe. Tocándole corto para que venga. El toquecito por este sector. Vamos a ver que lo que organiza el equipo mexicano. En esta acción ofensiva. Detiene la pelota Claudio Suárez. Muy adelantado. Ya la maneja. Y aquí viene. Un remate de lejos flojo. A un lado de la puerta defendida por Nelson de Jesús Silva. Tira. El pelotazo salió de los botines del tirón Chávez. Está clara la propuesta de Brasil. Tener la pelota. Tocarla. Ir al frente también. Aprovechando los espacios que pueda dejar México. México sabe que tiene un rival difícil. Y va a poner hombres allá en defensa. Y bueno. Va a intentar salir al contragolpe. Y ahí Brasil sabe que México es peligroso también. Y Burón Chávez entregando la pelota para Pavel Pardo. Pavel Pardo esperando la barca que le estaba realizando Rivaldo. La tiene Luis Hernández hacia atrás. De nuevo cuenta Pavel Pardo. Por ejemplo, se equivoca en el trazo. La da se está deteniendo. Emerson tocó. Para que venga el toque de Bampeta. Viene la finta de Bampeta. Enorme jugada con el individual por parte del brasileño. Cambiando el perfil. Viene con todo al frente. Corriendo como debe de ser. Llegando al balón. Viene Rivaldo. Suárez despejando el balón. No le puede llegar el tiburón Sánchez. Por eso de nuevo cuenta. Es el pilón el que lo está cuidando. Rivaldo la toca para Roberto Carlos. Roberto Carlos intenta el servicio. Rechaza la defensa. Y Brasil en estos momentos jugando con todo la ofensiva. México parado atrás. Está evitando la llegada. Y la fórmula de México también empieza a funcionar. La que funcionó ante Chile. Defender muy bien. Hasta ahora lo hizo bien Claudio Suárez. Y Joel Sánchez. Deteniendo los embates de Brasil. Yendo siempre a la marca con el que lleva la pelota. Y bueno, cuando intente la variante también el conjunto brasileño. Salir al recorte tanto por abajo como por arriba. Atención. Fuera de lugar de Roberto Carlos. Bien jugó aquí la defensiva mexicana. Así es de que el árbitro. Señor Méndez lo señala. Y va a ser pelota para el cuadro mexicano. Primero y fuera de lugar del partido. Se lo señalan a Brasil. A conduce Claudio Suárez. Abriendo para que venga. Salvador Carmona. Más atrás lo está esperando. El Chiquis García. Prefiere Carmona hacia adelante. La mitad de la cancha. Cruza. Perfecto por parte de Cafú. La pelota está afuera. Sigue perteneciendo al equipo azteca. Cero por cero en este inicio. De el partido Luis Hernández. Parece que le atrapa más fuerte por detrás. Sin embargo alcanza a tocar bien para Raúl Rodrigo Lara. Quien la está desahogando más atrás para que venga Claudio Suárez. La tiene ahora. Babel Pardo por el sector derecho. Balonazo que estaba intentando. Interviene muy bien Roberto Carlos para que venga después. Van peta. La baja y la toque Rivaldo. La tiene ahora el equipo brasileño. Ahí estaba. Con todo y hacia el frente. Sin embargo equivocan. La vez de la cancha ya la recupera García Aspe. Muy en corto. Y le faltó más velocidad. Alcanza a recuperar bien estilo Chávez. La vuelve a tener García Aspe. La tiene Chiquis García. Chiquis García que trata de encarar la barca. Se pregunta quién se la doy. Chiquis García que la toca rápido para que venga Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco lo puede ver. Y se presenta. La está cometiendo Cafú. Sí señor Cafú. Sabe que por ahí el Chiqui puede irse por velocidad. Pero sabe también que Cuauhtémoc Blanco cuando reciba del Chiqui por ese sector izquierdo. También es peligroso. Y por ahí intentaba irse por el medio de dos zagueros. Y Cafú le comete la falta. Así que los brasileños. La defensa. Están preocupadas no solamente de Luis Hernández. Sino de Cuauhtémoc Blanco. Atención. Viene la pelota al área. Saca bien la pelota. Opa en el fondo. Le quedó al jugador brasileño. Quien trata de salir con Rivaldo. Muy fuerte. Toca esa pelota. Que también acompañaba Roberto Carlos. Aquí vemos al jugador de Barcelona. Víctor Borba Ferreira. Ha comenzado con buen ritmo el partido. Y no era para menos. México sabe que está de por medio el liderato. El boleto. Y mostrarle al mundo que su fútbol está a la alza. Brasil lleno de estrellas. Pues uno puede esperar también lo mejor de ellos. Tilón. Entrega para Pardo. Pardo con el pelotazo al área. Nadie la busca. La dejan botar. Le quedó la pelota. Ahí parecía que tastabillaba. Indudaba en la salida. Mampeta. Sin embargo aquí sale. Jala la camiseta. García Aspe. No me cuenta. Trata de pararlo. Dejada Cafú. Cafú de primera. No puede pasar porque la barrera. Ahí la para Chiquis García. Junto con su compañero Chapa Carbona. La vuelve a tener Brasil en la veda cancha. Viene tratando de organizarse y sin desesperarse. Rivaldo en corto para Ronaldo. Que toca por primera vez la balón. Ronaldo tiene la pelota. Abriendo por el sector derecho. La está recibiendo de toma cuenta el equipo brasileño. Cafú hacia adelante. Detiene Chiquis García. Le quedó la pelota. Al jugador Rivaldo. La serie de pintos de Cafú. Cafú viene con la pelota. Manda el servicio. Qué bien. La defensiva mexicana que no permite ninguna libertad. En la salida le está quedando. En corto a García hasta la pelota. Sin embargo la pelea con todo el jugador brasileño. Y después saca de esta forma el balón. Chapa Carbona para mandar hacia afuera. Saca de banda para Brasil. Bien México que está peleando todos los balones con criterio. Lo malo de repente es que titubea un poco en la salida. Hay que tocar la pelota. Ir al frente. Y no perder segundos importantes. Porque el ritmo es frenético. El ritmo es pues la verdad. A todo tren. Y hemos visto ahí la lluvia que está cayendo en el estadio. Ustedes de Fibrero. Está lloviendo aquí. En donde se celebra el partido. Parte de Paraguay. Ronaldo recibe una falta. Tercera falta de México. Brasil cometió uno ya. La de Cafú. Atención. Creo que es fundamental. No el cometer la falta y la brusquedad. Sobre todo en tu propio terreno. Sino el detener los embates de un equipo brasileño. Que intenta ser protagonista desde el inicio del partido. Va a tratarse el remate Antonio Carlos. También le va a pegar Roberto Carlos. La pide Ronaldo. Solamente un hombre acá arriba. Necesitamos. Marca la defensiva. Viene el tiro. Afuera. Afuera la pelota. Brasil sacó ese disparo con el conducto de Cafú. No le pudo dar la dirección necesaria. Desurda la manda hacia afuera. Vemos a Roberto Carlos. Era el que le pegaba efectivamente. Esa que le meto para el cuadro Azteca. Es el especialista. Y otra vez la pelota hace un bote ahí. En el cuadro chico. En el más chico. No en el grande. En el área del portero Campos. En los 5.50. En los 5.50. En los 16.50 fue el bote anterior me parece. Ahora también la pelota hace ese bote. Sin embargo. Ligeramente desviada de la cabaña de Jorge Campos. Así que ya van dos. Y todas las dos de Roberto Carlos. Parrida por parte del cuadro brasileño. Le quitaron la pelota. Al jugador. Al Tilón. Pero bien recupera la pelota. El equipo mexicano. Tilón Chávez la tiene. Tilón que trata de escaparse por la parte central. Prefiere tocar la pelota. Para que venga la calma. Abriendo el esférico. Era Coel Sánchez el tiburón. Tiburón, tiburón. Cuando viene Tilón Chávez. No era Luis Hernández. Falta. La comete Antonio Carlos. Antonio Carlos Sago. Jugador de la Roma. Ya ahí cuando parecía. Iba a ser la jugada Luis Hernández. La comete en inflexión. Este es el hombre que tienen que marcar. Según las previsiones de Vandalé Luxemburgo. Y sus hombres en defensa. Antonio Carlos Sago. Y Odvan Gómez Silva. Odvan sencillamente. Serán los encargados de neutralizar. A Luis Hernández. Creo que a la postre. La mayor preocupación de la defensa brasileña. Ahí está García Aspen. Tratando de cuidarse. Le dice no fue mi intención a Luis Hernández. Antonio Carlos. La toca en la jugada prefabricada. Viene México. Servicio al área. Rebote. La nueva cuenta. Tiro. Floco. Floco. Ya a un lado por parte de Pavel Pardo. Balón que va a poder en circulación. En saque de meta. El equipo brasileño. Hizo dos disparos México ya. Este es el segundo de Pavel Pardo. Desviado de la cabaña de vida. Que hasta ahora no fue exigido. Creo que era la opción. Le pegó mal. Pero me parece que era el espacio que tenía Pavel. Mire. Por ahí le estaban cerrando los caminos. Aunque bueno. Claro. Debió por ahí de repente encarar. Bueno. Sin embargo la opción para México se escapa. Y es Brasil quien tiene balón. En la mitad de la cancha. Tocando a la pelota. Viene abriendo Roberto Carlos. Pelotazo hacia arriba. Buscando el escuegue de Roberto. Muy larga esa pelota. Y otra vez balón. Fue muy largo para el equipo brasileño. Viene México. Tocando la pelota. Comenzó muy fuerte Brasil. Señor. Con un ritmo vertiginoso. Con una velocidad impresionante. De hecho. Es la tónica. Es la dinámica que va a mantener el equipo brasileño. Porque de medio campo hacia arriba. Por favor. Con tanta estrella. Y tanto jugador habilidoso. Pues el peligro va a ser constante. Lo que. Hay dudas. Y lo que se le ha criticado a Vandalín de Luxemburgo. Es. La defensa. Que con Venezuela. No se estrenó. Y vamos a ver con México cómo le va. Abel Pardo. Se visó al área. Sacó la pelota. Bien la defensiva. Equivocan en el rebote. Le queda Luis. Estira la pierna. Perfecto. Va a venir en el rebote. Le quedó a Dina el balón. La lluvia también haciendo su función. En el terreno de juego. No va a permitir mucha libertad. Aquí viene la escapada por parte de Alex. Toca hacia adelante. Muy larga ese balón. Va a tener que estar muy atento. Que campo la tiene. Y abre rápido para el tilón. Segundo tiro a puerta de Brasil. Muy suave. Alex. Un jugador muy peligroso. Dice Vandalín Luxemburgo. También todas las cosas que declaró antes de este partido. Que se presta para el trabajo de Alex. Un volante ofensivo. Pero también un jugador cerebral. Que puede aprovechar cada espacio que le deje México. También para apoyar a Ronaldo y a Marcio Morosón. Está tocando la pelota más México. Cambiando el ritmo al partido. Servicio al área. La deja pasar. Ahí la pelota. Me parecía que era Luis Hernández. Le vuelve a caer a García Aspe. De primera que intentaba. Y México quiere tocar el balón. Cambiarle el ritmo al partido. Será un poquito más pausado. Enfrenta a Cafú. Brasil comenzó muy fuerte. Cuauhtémoc. Servicio al área. En el rebote. Bien estuvo para cortar Antonio Carlos. Pelota que tiene el equipo mexicano. Es saque de banda. Te cuento que las selecciones nacionales de Brasil y México. Ya disputaron 22 partidos. Desde que se enfrentaron por primera vez. El 24 de junio de 1950. En el primer campeonato mundial del fútbol. Realizado después de la segunda guerra mundial. Las estadísticas. Son ampliamente favorables. Para los auriverdes. Que vencieron 15 de estos 22 partidos. Y pegueron apenas dos. Cerca. Tilón. Disparó de derecha y de volea. Pegándole con furia. Con determinación. Una pelota que parecía. No tenía mucho. Por eso la toma así. No hay dirección. Pero sí la buena intención del cuadro mexicano. Qué bien lo del tilón. Le pega de primera. Le pega con tres dedos. Parte externa. Pie derecho. Como viene del saque de banda. La prende muy bien. Así que muy inteligente también el tricolor. Aprovechando. O tratando de aprovechar cualquier espacio. Y cualquier jugada ofensiva. Tres tiros. Hizo México. Solo uno fue a puerta. Ahora Brasite de la pelota. Tranquilando. En la media cancha. Y ahí viene tocando la pelota. Tratando de salir. Alex. Para Cafú. Cafú hacia arriba. Llega Ronaldo. Ronaldo jala la pelota. Falta. Falta. Y ahora le van a dar tarjeta a García Aspen. El Beto se tiene que cuidar. Porque esto es lo que puede ser perjudicial para el equipo mexicano. Fue a Marcio Moroso. Yo había dicho que había sido Ronaldo. Fue a Marcio Moroso. Así que el Beto se lleva la tarjeta amarilla. La primera del partido. Bueno. Por eso Brasil. Viene con el toque de balón. Por este sector. La tiene Roberto Carlos. Roberto Carlos que de primera intentaba. En el rebote le quedó la pelota. El cuadro. Brasileño con Emerson. Abriendo para Ronaldo. Este la deja salir cubriendo bien la pelota. Estaba en la orilla. El Tiburón Sánchez. Lo de Manolo Lala Puente. Me parece. Según expertos. Inteligente. Porque no quiso sacrificar a Ramón. Aunque algunos decían que podía ser este el partido para Ramón. Pero no lo sacrifica porque tiene una tarjeta amarilla. Hay que recordar que con dos te pierdes un partido. El siguiente. De hecho. El Beto no tendrá ese problema porque apenas tiene una. Así que con dos tarjetas te pierdes el segundo encuentro. Es la primera para Beto. Es la tercera para México. Así es. Y es que la Puente está tratando de asegurar su clasificación contra Venezuela. Sí señor. Aquí viene Brasil. Brasil tocando la pelota por el centro. Zancada de Ronaldo que no llega porque parece bien en la marca. El Tiburón Sánchez. Han pasado 14 minutos. 15 minutos. Póngale usted. Y lo importante para México es que supo neutralizar a los dos hombres de ataque. Tanto a Ronaldo como a Marcio Moroso. Que no han entrado en contacto con la pelota. Y por eso México ha salido librado. Así que será fundamental ese trabajo defensivo. El no hacer que Ronaldo y Marcio Moroso reciban la pelota y puedan en tres cuartas partes del terreno o en zona de definición hacer la suya. Hay que observar que México ya le está quitando el ritmo que había presentado en el inicio Brasil con ese toque pausadón. Pero seguro aquí lo vemos. Mira. Fíjate. Es más veloz el fútbol brasileño. Lo dijo Rafa Marquez. Samuel amigos. La concentración va a ser fundamental en el partido. Está tocando hacia atrás. Claudia Suárez. El esférico. Cuidado que se puede enredar. Tiburón Sánchez. Haciendo la pinta solamente. Regresa de nuevo para Claudio. Claudio para que venga. Chava Carmona. Carmona que se anima a irse un poquito más arriba. Entendiendo. Extendiendo la pelota. Buscando a Luis Hernández que no llega. Por eso se hace otra vez. Sago del balón. Ya está fuera el esférico. Imprecisión en el defensa brasileño. Es pelota en saque de manos para México. Le va a poner en movimiento. Estamos en la primera parte. Primer cuarto de una. 15 minutos. Daba para nadie todavía. Va a venir aquí. Manejando el esférico. El equipo mexicano. Muchos torcedores de Brasil que hicieron el viaje. La cercanía de Paz de Iguazú con la Ciudad del Este. Pues eso hace que varios torcedores hicieran el viaje. Atención. Luis que no lo han dejado. En cuanto recibe. Le caen en la marca. Va a correr. Por ella aquí recibe la pelota. Rivaldo. Rivaldo que se escapa. Rivaldo que hace la jugada. Perfecta jugada. Viene aquí Rivaldo. Rivaldo se. Él frena. Todavía sigue. Caraculeando con la pelota. Parecía que se jogaba. Pero llega bien al rebelde. Roberto Carlos. Quien también hace un trazo por otro sector. Viene un cruce por parte de Chiquis García. La tiene en cuanto García Aspe. Sale tocando la pelota con Guestamo Blanco. Otra vez García Aspe. Pasa la mitad de la cancha el equipo mexicano. Pelota que está intentando cambiar el perfil. Sin embargo está bien. Roberto Carlos ubicándose cuando buscaban a Luis Hernández. Y en el centro. Vuelve a tener de nuevo a cuenta Brasil. El pase largo. La va a buscar a Cona Moroso. Lleva la marca. Se perfila. Depara. Apunta. Se mete. Campo sale bien achicando. Quedándose con la pelota cuando se tarda el jugador brasileño a soltar el balón. Qué bien lo de Campo. Se jugó el físico. Ya había dejado a los dos marcadores. Tanto a Claudio Suárez como a Joel Sánchez. Y venía el finiquito para Marcio Moroso. Pero Campo le dijo. Aquí hay un portero que tiene experiencia. Y eso es lo importante para Jorge Campos en este compromiso. También la concentración. El salir a achicar. Y el quitar la ilusión al brasileño. Porque ya había dejado en el camino los dos marcadores. Otra falta Luis Hernández. Tremendo achique por parte de Jorge Campos. Le va a pegar García Aspe. La espera Tilón Chávez. Da instrucciones ante la barca de Roberto Carlos. Por eso la dejan en correto para que venga tocando y abriendo el perfil el Tiburón Sánchez. Va a correr bien la barrida perfecta por Pabell Pardo desde el defensor brasileño. Cuando aparentaba Pabell Pardo ya recibir esa pelota. La va a tener en saque de banda. Estamos en esta primera parte. Cero por cero el partido. La va a recibir Tilón. Tilón abriendo para que venga Pabell Pardo. Pabell Pardo encarando la barca. No se anima. Toca de primera para Tilón. Anticipo perfecto por parte de la defensiva. La pierde. Otra vez el Tilón Chávez. Demata la vista. La ponen corta al red del piso para que venga Pabell Pardo. Pabell Pardo que se equivoca. Ahí solito lo entregó para Roberto Carlos y ahora es Rivaldo. Brasil viene con la salida. Entregando para Chaco. Bien adelantado. Viene tocando la pelota. El jugador de Roma por la parte central. Extiende la pelota. La vuelve a dominar de nueva cuenta. Rivaldo viene, 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 viene. Campos de nueva cuenta. Jorge la tiene. Bien lo de Jorge Campos. Se está rifando el físico ahí en el fondo. Porque México en su intención de ir al frente. Está regalando espacios. Y eso puede ser muy peligroso. Aparte, está chicando bien el área grande Jorge Campos. Cuando viene de nueva cuenta Chiquis Garcianera. Alberto Garciazo por la parte central va a apelar. El tiro, 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 tiro. La pelota muy bajita, muy... Con muy poca potencia la tenía Dida. Esta es la acción por parte de Brasil. Y Rivaldo sigue sacudiéndose la marca por este sector. La está recibiendo Ronaldo que en aquí encara. Lima, Faria de Lima por la parte central. Buen trazo, Bampeta. Aquí la tiene. ¡Vamos a su... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Enorme la jugada de Rivaldo. Saliendo desde atrás. Tocando la pelota para Moroso. Este Marcio que la verdad ha hecho estragos en el defensivo rival. Brasil con una jugada enorme a base de velocidad. Está abriendo el marcador de esta forma para tomar la ventaja. Y Joel Sánchez, el último hombre, no pudo con el trabajo de detener a Marcio Amoroso. Que a base de técnica, quiebre de cintura, lo dejó en el camino y la colocó en el primer poste. Ahí donde no pudo llegar Campos. Un disparo rasante. Ya se empieza a sentir la habilidad, la técnica, la capacidad de definición que tienen los brasileños. Pero atención. Fundamental, decíamos, va a ser para Brasil aprovechar los espacios que deja México. Y fundamental va a ser también que entre Ronaldo en el pleito. Porque ahí apareció Ronaldinho. Miró a Marcio Amoroso allá. Le metió el diagonal. Aquel dejó en el camino al último marcador. Y con la clase que tiene el ganador del premio al mejor goleador del último campeonato de liga en Italia. Marcio Amoroso con 22. Está poniendo a ganar al conjunto brasileño. En Brasil es una excelente jugada a base de rapidez. Y ahora vamos a ver México cómo lo asimila. Viene la respuesta. Pelota al área. Le quedó en las piernas. Está perdón un segundo México para hacer la jugada ofensiva dentro del área. Por eso la vivencia de la defensiva brasileña se ha comportado a la altura. Cuando aquí viene otra vez este hombre que ha causado mucho daño. Rivaldo por el centro de la secundaria. Cruce la defensa. El equipo mexicano para salir con el toque de balón. Raúl Rodrigo Lara. Más allá para Chiquis García. García que le está tocando por este sector donde va a recibir el jugador. Decía que era Cuartemo Blanco. Ahora por el lado derecho. Pavel Pardo en corto. La tiene Raúl. Que viene Pavel. Entregando a Cuartemo. Es el equipo mexicano que no me cuenta. Trata de tocar la pelota. Estaba entregando ante estos jugadores brasileños que han anticipado servicios excelentemente. Y esta es la tónica. Balón largo, diagonal, para sorprender a la defensiva azteca. Hay algo importante. México debe achicar en la medida en que pueda poder regresar cuando el equipo brasileño intente el contragolpe. Porque si le regala los espacios que le regaló Venezuela puede ser un suicidio. Yo creo que México no va a exponerse. Sin embargo, el regreso va a ser fundamental. De hecho, en la búsqueda del gol, México va al frente. Es lo bueno. Le está jugando al tú por tú a Brasil. Sin embargo, el dejarle espacios a Brasil puede ser muy peligroso. Porque son muy habilidosos y corren mucho. Ahora la imprecisión se hace presente en el equipo mexicano. Estos son los seguidores brasileños. Que hasta el momento están viendo a ganar al equipo. A su cuadro, a la verde-marela, uno por cero. México había aguantado muy bien en los primeros 18 minutos a Brasil. Pero apareció una jugada de esas rápidas. En donde la velocidad, la potencia física de jugadores como Ronaldo y Marcio Moroso va a ser fundamental en Brasil. Y aquí está el gol de Marcio. Qué bien se quita la marca. Tira cruzado, nada puede ser Campos. Y el balón sacude la malla. En una bonita jugada de Brasil. Para marcar la diferencia. Rivaldo atrás. La tiene Roberto Carlos. Estamos en la primera parte, minuto 22. Amoroso ya marcó tres en esta Copa América-Paraguay 99. Marcio Moroso trataba de darle a Ronaldo. Se cruza bien primero Suárez, después Tiburón. Más atrás, Pavel Pardo. Tiburón de nueva cuenta. Tiburón. Es Raúl Rodrigo Larga quien hace el apoyo defensivo. La tiene Jorge Campos. Y Campos también organiza. Abriendo otra vez para Raúl Rodrigo Lara. Raúl. Para el equipo mexicano que trata de apagar el fuego y el ritmo del equipo brasileño. Balonazo largo buscando al tilón. No era Luis. Viene el cruce de Antonio Carlos Zago. Cuando viene conduciendo y controlando el balón otra vez al cuadro brasileño. Roberto Carlos para Zago. Aquí en la salida viene Antonio Carlos. Brasil con la pelota. Pasando bien. Llevándose la marca de García Azte. Falta. Y es pelota para Brasil. Se quedó ahí Antonio Carlos Zago en el césped. Uno por cero. Brasil está ganando a México. Una bonita acción. Donde Rivaldo volvió a ser de las suyas por el lado derecha izquierdo. Es fundamental Rivaldo cuando tiene la pelota. Él puede llegar sobre la última línea y meter el centro. O el servicio de la muerte. Sin embargo, mandó el pelotazo allá donde Ronaldo iba picando con suficiente espacio. Y también este con la habilidad y la visión de campo que tiene. Yo que Marcio Moroso iba destapado por la izquierda también. Dejó en el camino muy bien a Joel Sánchez. Y como definen los grandes, definió por abajo al primer poste. Minuto 18. Y por eso Brasil es más en el partido. Un encuentro difícil de todas formas para México. Carlos Zago se fue porque recibió cuando ya había caído una patadita del jugador mexicano en la cabeza. Viene a través Brasil. Tocando el balón. Tiene que retroceder para aguantar y plantarse en el terreno. Brasil con el balón. Recordábamos en Bolivia 97. México le ganaba 2 por 0 en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo se repuso Brasil. Y le terminó derrotando 3 goles por 2. De aquel equipo brasileño solo sobreviven. Y lo digo así porque hay muchos ausentes. Cafú está en el equipo. Está Ronaldo. Ronaldo, además de Roberto Carlos. Así que prácticamente todos los demás no están en el equipo auriverde. Del equipo mexicano hay varios. Ríos. Pavel Pardo, Joel Sánchez, Claudio Suárez. Pavel Rodrigo Lara. Luis Hernández y Francisco Paco Palencia que está en el banco. Pero es de los que enfrentó a Brasil en la pasada Copa América-Bolivia 97. Así que un poco más sólidez. Más conjunción. En lo que se puede referir al conjunto mexicano en este caso. Emerson, cómo se enojó cuando le marcaron infracción. Aquí viene México. Atención. Tratando de hacer la finta. Servicio al área. El cabezazo viene. Tira, tira en el fondo. Perfecto. Atrapando el balón ante el cabezazo de Paulo César. El tilón Chávez. Viene despejando y rápido viene con un pelotazo larguísimo. Donde ya controla a Jorge Campos y le habían señalado fuera de lugar. Al jugador brasileño. Cuando está en la salida Chiquis García. En la parte central. Pasando la mitad de la cancha. México tiene el balón. Por ahí intentaba hacer para Tilón Chávez que se ha preocupado. Y se ha visto un poquito más arriba. Los jugadores por conducto del cuadro azteca. Viene Cortemo Blanco. Más atrás. Pavel Pardo. García Aspen. En el fondo, cuidado. Se estaba entregando ahí en la jugada. Claudio Suárez le quitaron el balón. En algunas ocasiones México se tarda a soltar la pelota. O van a la marca y lo hacen de forma deficiente. Y es peligroso. Sobre todo cuando está el equipo brasileño en tres cuartas partes de terreno. Cualquier espacio es fundamental. Me parece que Osván recibió cartón amarillo. Hay dos amonestados en el partido. El Beto por México y Osván por Brasil. En el rebote Roberto Carlos. Bien. Le pegó para que se estrellara en la humanidad de Pavel Pardo. Estamos en este primer tiempo. 26 minutos. México está perdiendo ante Brasil. Uno por cero. En el saque lateral Roberto Carlos la tiene ya. Ronaldo recibe falta. En el avance. Y ahí vemos al señor Gustavo Méndez de Uruguay. Roberto Carlos. En corto para que venga Vampeta. La dejan para que ahora la tocara Alex. Roberto Carlos. Alex. Roberto Carlos. En la combinación también ahora Brasil comienza a tocar más la pelota. Antonio Carlos Sago. Pelota que controla en el fondo Tiburón Sánchez. La vuelve a tener Brasil. Atención. Amagaba. Parece que iba a disparar. El tiro viene flojo. La tiró. Y cuidado. Que estando el terreno húmedo. El arquero puede sacar cualquier pifia. Y provocar así la anotación. Porque ya estaba solo. Llegando Ronaldo ahí. Y le ganaba la espalda ahí a Salvador Carmona. Pero Campos otra vez fue por la pelota. Esa que buscan todos. Y bueno. Otra vez le quitó la ilusión al conjunto brasileño. Le cuento. La cancha está muy mojada. Y el balón a ras de pasto va a ser complicado de repente. Atención. En el disparo cruzado flojo por parte de Cortemo Blanco. Luis Hernández. México hizo tres tiros a puerta muy suaves. Hizo cuatro desviados. En la producción ofensiva del cuadro mexicano Brasil. Intentó cuatro tiros a gol. Uno de esos entró ya. Y tiene ganando al conjunto Auriverde. Un tiro desviado solamente. Es lo que les podemos contar por el momento. Ha podido aparecer. Luis Hernández a la ofensiva todavía. Ha sido bien marcado. Cuando viene Brasil. De la mitad de la cancha. Recuperando el balón. La obstrucción. Falta. Ahí la señala el árbitro. Paradito. Y muy bien. Observenando el partido y siempre cerca de la jugada. Sí, sí. Hay obstrucción del Chiqui. Sobre Cafú. Es el hombre que tiene que marcar el Chiqui García. Porque este hombre subiendo por esa banda también es muy peligroso. Brasil con el balón. La está temiendo. Roberto Cardos para Rivaldo. Rivaldo jugando muy bien. Llevándose la marca de los mexicanos por este sector. Roberto Cardos atrás. Gran jugador aquí. Lo dice que es el mejor del mundo. Y aquí viene sacando ese balón. Otván. La tiene Chava Carmona. Carmona para Jorge Campos. Campos. Carmona. Toquecito para Claudio. Claudio para Carmona. Al ras del piso sale con la pelota cuando viene Luis. Luis la tocó mal. Luis la vuelve a recuperar. Algo importante de remarcar, Samuel, amigos. La frieldad que tiene México para salir jugando desde el fondo. Con el toque en corto. Con la proyección hacia el frente. Lo único que no ha tenido suficiente espacio. Y suficiente contacto con la pelota. Cuauhtémoc y Luis Hernández. Para poder desequilibrar la defensa brasileña. Que hasta ahora no pasó mayores problemas. En Brasil hasta el momento superando con su fútbol. Al equipo mexicano en ese sentido. Más impreciso ha dado México. Fallando en la hora de tocar el balón en la media cancha. O bien impreciso, repito, en los toques. Viene en Brasil. Por conducta de Claudio Carlos. Saco. Y ahora esa imprecisión la está provocando Brasil con su buen fútbol. Ronaldo. En la caída. La dejó para que venga. Rivaldo. Servicio al área. Muy pasado. Ronaldo la ve pasar solamente. Ahí está recuperando ahora Chiquis García. Sí es para México. En la salida. Está tocando la pelota en corto para Chava Carmona. Carmona que trata de salir con el balón controlado. Prefiere entregarle a Claudio Suárez. Claudio Suárez para Chava Carmona. Estamos en el minuto 30 de esta primera parte. Brasil continúa ganándole a México. Uno por cero. Y ahí está lo que te digo en la media cancha. Tocando mal. Hablaba tú de la concentración que debería de tener un equipo al enfrentar a Brasil. México no la ha tenido al 100%. Sí, empezó bien, ¿eh? Empezó bien, pero poco a poco fue dejando más hombres en el fondo porque sabe que el equipo brasileño, mire. El balón que está tratando de buscar a Ronaldo. Se va de largo. La estaba tocando Emerson. Le pertenece el saque de meta, México. Y es que venga de donde venga, de cualquier línea, ya sea del fondo, del medio, del frente de ataque. El conjunto brasileño tiene con qué definir un partido. Son jugadores muy habilidosos. Y la verdad que hay que tenerles cuidado, no solamente a esos volantes creativos y esos volantes ofensivos. Y a los atacantes, sino a los hombres de defensa. Porque Cafú es un hombre que si usted le regala el espacio, por esa banda derecha le puede hacer daño, ¿eh? Efectivamente. Son jugadores que saben agregarse perfecto. Está la banca del equipo mexicano con Adolfo Ríos, Sergio Almaguer, Ramón Ramírez, Chava Cabrera, Miguel Ángel Cepeda, Terrazas y Gerardo Torrón. En México defendiéndose todavía, tocando el balón de Taquito y hacia atrás. Raúl. Venga para Luis. Luis que trata en... Escaparse, sin embargo, ahora se cae. Viene en la marca Brasil. La vuelve a tener Roberto Carlos. Roberto Carlos en la parte central, la va a tener. En el toquecito hacia atrás, Marcio Amoroso. La tiene Rivaldo. Rivaldo más atrás, más atrás para Roberto Carlos. Roberto Carlos prefiere abrir por donde está Sago. Aquí la tiene jugador de Roma. Abriendo para que ahora se aproxime más y venga con el toque de Balón Cafú, quien dirige esta acción. Ah, ya no pudo. El equipo brasileño, por eso México. Se vuelve a hacer del esférico. La ve de cancha con Pabel Pardo. Pabel Pardo esperando compañía. La cancha no ayuda, Samuel. Mira cómo revienta el balón. Y ahí. La tenía ya el jugador brasileño, pero otra vez la vuelve a recuperar. Sí, las condiciones del terreno de juego muy rebalosas. Debido a la lluvia. Pero es una situación pareja para los dos equipos. Así es que aquí está la salida brasileña. A base de velocidad parecía que ya se lo llevaba Cafú. Servicio al área. Se anticipa perfecto al tiburón. Le quedó la pelota a Rivaldo. El tiro. Trató de bombear esa pelota. Y bien tiene que sacar así Chava Carmona para evitar un peligro mayor. Campos le dice algunas cosas. Es tiro de esquina para Brasil. Un poco egoísta del conjunto brasileño. Rivaldo tenía a Ronaldo destapado por la izquierda. Prefirió el remate. Desviado. Tiro de esquina. Será el primer tiro de esquina del partido. Ahora es el conjunto brasileño. 33 minutos sigue ganando Brasil 1 por 0. Atención. Servicio al área. Saca la defensa mexicana. La tiene Cafú desde el fondo. Cafú que la vuelve a entregar otra vez para que venga. La jugada bien perfecta por parte de su compañero. Cafú intentó de centro. Y ahí está Chiquis García peleándola. Chiquis falta en contra del equipo brasileño. Alta a favor de México. Aquí vemos como lo señaló este hombre Gustavo Méndez de Uruguay. Estamos en la primera parte. Es el segundo partido de la primera ronda del grupo B. Los últimos dos compromisos entre México y Brasil han acabado con el mismo resultado. 3-2 a favor de Brasil. Hay que recordar la última vez se enfrentaron en la Copa del Rey Fadez. La Copa de las Confederaciones. Y fue precisamente en el 97 después de Bolivia. Así que en el mismo año se enfrentaron en dos oportunidades. Vamos a ver el partido en Copa América Paraguay 99 hasta ahora inédito con la ventaja parcial para el conjunto brasileño. Ahí vimos otra imprecisión por parte de Chava Carmona. Chagua es al frente. Donde la recibe y abre perfecto para que venga Roberto Carlos. La está manejando ahí. Ronaldo bien por entre medio de los dos. Roberto Carlos de zurda. En el rebote. La sigue buscando la defensiva mexicana. Rebate. Coribundo fuera. Por parte de Rivaldo que la llega a prender bien. Y olvídese. Este es Rivaldo. ¿Dónde el levantó? De primera esa pelota le pegó mal. Bastante desviada. Le mandó un saludo a las tribunas del Estadio 3 de Febrero. Aprovecha campo para salir jugando así. Desde el fondo. 34 minutos. Hasta ahora México no ha podido proyectarse con claridad en ataque. Bien marcado que tienen el Luis Hernández. Y cuando recibe el balón. Rápido tiene la marca de un jugador brasileño. Bueno lo conocen. Por eso está nulificándolo. Aquí viene Pablo Parto. Entregando para Luis. Luis. Que trata de llevarse la marca. Bien. Sigue todavía con la pelota. Manda servicio al área. Bota el front. Y la pelota. Bien con la defensa. Sacaba ahí. Perfecto. Van. Alta hora dice el árbitro. Este Rivaldo. Le duele ahí de un golpe. Y van. Y le dicen a Raúl Rodrigo Lara. Tranquilo. Que aquí te puedo mandar a las regaderas. Aunque ya estés mojado. Qué buena jugada la de Luis. Se dejó en el camino a Roberto Carlos. Metió el centro. El primer poste. Por ahí llegaba. Me parece el tilón. Sin embargo. Odvan se la rifó. Y mandó. Fuera esa pelota. Bien. Sago con el despeje largo. Tiburón. Con el. Reapunte. Para que venga ahora. Y trata de unir al Pabel Pardo. La tiene Raúl Rodrigo Lara. En corto para el tiburón. Aquí viene Sánchez. Sigue Sánchez. Balón a profundidad. Donde está perfecto. Allá atrás. Marcando. El jugador Odvan. Y otra vez. Imprecisión. Y la pelota la tira afuera. El tiburón Sánchez. ¿A quién apoyará esto? Esta persona. Brasil por la amarilla. Bueno. Aquí la tiene de nueva cuenta. Ronaldo. Quien falla. Viene México. Toquecito en corto. Viene la triangulación. García Aspe. Chiquis García. Tiene que dejar. Tiene que pelearla. Cortemo Blanco. Más atrás. No está Claudio. Cuidado. Que las se la quitan. Claudio en ocasiones. Arriesga. Conociendo la categoría. Y la calidad de los brasileños. Viene ahí. Intentando escaparse. No puede. De nueva cuenta. Desde atrás. Chava Carmona. Maneja el balón. Raúl Rodrigo Lara. Para luego pegarle. El tiburón. ¿A dónde va Raúl? Tiene que buscar el otro perfil. No lo encuentra. Por eso va al apoyo con Jorge Campos. Y Campos la deja en corto para Sánchez. Sánchez por parte de México. Hacia la venta cancha. Está Luis Hernández. Haciendo un globito. Bien se ejecutió la marca. Y ahora cambia el perfil. Pero la entrega el jugador brasileño. No puede llegar a atención. Que aquí viene la respuesta brasileña. Cuidado que cuando se lo propone Brasil. Es muy veloz. Cafú. Pampeta. Más atrás todavía. ¿Dónde estaba? Odvan. Falta en contra. Del jugador Alex. Alex ya la deja. Otra vez. Con Rivaldo. La recibí ahora. Rivaldo viene. Frenando y entregando para que ahora sea Roberto Carlos. El que la reciba de Ronaldo. Emerson. Emerson hacia donde va. En el círculo central. La tiene Odvan. Odvan abriendo. Para que venga Cafú. Cafú para Odvan. El dominio sigue siendo de Brasil. La pelota la tiene el equipo. El Scratch Duoro. Obligó a México a estar en sus 50 metros. Pero cuidado con ese achique. Cuidado con estar ahí. Adelantando tanto esa última línea. Porque Brasil así fue como fusiló a Venezuela. Y bueno. El partido para México se complica. Porque cuando el de la propuesta de Brasil. Pues va a quedar bastante difícil. Amén de la opción de contragolpe que puede intentar. Sorprende a Coctemo. Que fuera de lugar. El primero para México. El tercero del partido. Vamos a la repetición. Y los dos. Clarísimo. Dilón. Y Claudio. Mirá vamos a Coctemo Blanco. Cuando va a venir el espeje de Sago. Balón muy largo. Bien Claudio Suárez. Baja la pelota. Y todas las está ganando Brasil en la media cancha. Roberto Carlos. La maneja. Y ahora está Rivaldo. Por la parte central. Finta de Chávez. Cuidado. Tiene que llegar Chiquis. Dando el balón fuerte y hacia arriba. La vuelve a tener otra vez Brasil. Y aquí domina el partido. Roberto Carlos. La está pidiendo para que sector vampeta. En córrito para que venga el saltito de Rivaldo. Ahora zapatazo. Pabel Pardo. El movimiento táctico de la puente. Metió a Lara. Como un quinto zaguero. Y sacó. Un poco más adelantadito de la defensa. A Claudio Suárez. Atención. Que México se está defendiendo con todo. Pero no hay opción de contragolpe. Porque el que tiene la pelota. Es Brasil. Y aquí viene. De nuevo cuenta Vampeta. Callaron de la marca Vampeta. Y después Claudio. Chiquis. Claudio. Porque ha sido muy complicado. Ya no se puede escapar más allá Claudio Suárez. Por eso tiene que regresar. Esa que demanda para Brasil. Atención. Que estamos en el minuto 45 de que finaliza la primera parte. Brasil continúa ganando la México 1 por 0. Gracias a la anotación de Marcio Amoroso. Alternaron la posición. Se metió Lara a la defensa. Salió más al frente de Claudio. Pero ya se volvió a ubicar Claudio Suárez en esa zona central. Y Rodrigo Lara está junto al tilón. Haciendo la función de doble pivote. Atención. En el Brasil con el servicio. Tapó perfecto. En esa oportunidad Chiquis. La vuelve a tener otra vez Brasil. Conduce Cafú. La toca atrás para que venga. Obdan. Después ahí. Maneja el balón. Vampeta para Roberto Carlos. Ronaldo. Toca desesperadito a Roberto Carlos por parte de Ronaldo. Cuando viene Luis. Luis que no ha estado todavía. No ha aparecido con alguna genialidad. En el rebote. Le está quedando de nueva cuenta al matador. Se prepara. Apunta. Toca por el centro. El tiro. Viene. Rebota. La defensa. Muy bien por parte de Brasil. Se tardó unos segundos importantes. Luis pedía la pelota. Ya se iba abriendo el espacio. Apareció cuando apareció el disparo deficiente del jugador mexicano. Y apareció bien Brasil para buscar el contragolpe. Y aquí viene Rivaldo. Es el hombre que ha hecho daño por este sector. Anticipación por parte del jugador mexicano. Que bien está Ronaldo. Tegando para de vez para Rivaldo. Rivaldo la está poniendo atrás. Para la llegada sorpresiva. Sin embargo Garciaspe. Desarma la ilusión brasileña cuando viene tocando el balón. Tilón Chávez que la busca. Tilón la toca para Garciaspe. La vida cancha. Garciaspe tiene que apoyarse más allá todavía con el chiquis. Que impreciso. Parecía que la perdía. La tiene Cuauhtémoc Blanco. Quien encara. Que va a enfrentar a Emerson. Se lleva la marca. Viene Cuauhtémoc. La pone al centro. El cabezazo. ¡Ay! No la cabecea Luis Hernández. Caramba la mejor de México. Qué bien dejó en el camino al marcador. Me parecía Van Pestel que llegaba por Cuauhtémoc Blanco. Aunque finalmente me parece Osvan. Osvan Gómez Silva. Osvan número 3. En su casa. Quille Cuauhtémoc lo dejó en el camino. Metió servicio para Luis Hernández. Que no fue por ese balón. Me parece que le faltó colmillo ahí a Luis. Y como que quiso brincar y a la vez se arrepintió. Como que se quedó pegado en la grama. Ahí está. Lo es cierto de que no pudo México crear un peligro mayor. Y continuamos. 1 por 0. Favorable Brasil. Y a mí me parece que en esta de contragolpe la mejor que hizo México hasta ahora. Fue la colectiva. Enorme cuando aquí trata. Marcha Moroso. Le salió con el balón. Batalla. Roberto Carlos defiende. Desahoga. Muy bien Ronaldo. En dos acciones excelentes. Viene tocando por el centro. Allá estuvo bien para cortar. Era el chiquis García. Trata de aparecer. Y ahí viene Cafú. En corto para Rivaldo. Rivaldo. Ahora por el otro sector. Por el centro Bampeta. Abriendo para Roberto Carlos. Roberto Carlos puede disparar. Viene un globito. Nadie va a llegar. No se saque de meta para México. Y Brasil opta por el disparo de media distancia. Porque sabe que llegar hasta el fondo. Genera un gasto físico impresionante. Porque hay que acordarse que la cancha está mojada. Que el pasto no ayuda. Que no beneficia al espectáculo. Y por eso prefiere. Tanto Rivaldo como Roberto Carlos. Cuando tienen la pelota. Ahí en las tres cuartas partes de terreno. Prefieren el disparo de media distancia. Porque aparte México. Se ha parado bien en el fondo. Y ha puesto muchos hombres allá en defensa. Lo que prácticamente complica el traslado para los brasileños. A ver Pardo va a realizar el saque de banda. No encuentra compañía. Hasta que por fin aparece Tilón. Bien guarda la pelota. El Tilón. Entra para Claudio Suárez. Claudio Suárez se anima a cambiar el perfil por aquel sector. El Chiquis García. Chiquis García que también busca compañía. Cuidado que le estaba tocando mal. La tiene Claudio Suárez. Ahora Brasil atrás. Esperando cualquier momento para aprovechar una salida. Un contraataque. Balón que está buscando. Están dejando atrás. La tiene Tilón. Se confunde con el Chiquis. La entregan al portero Dina. Tenían ahí. Qué enredo. Qué enredo el de México. Era una jugada que prometía más. Atención. Y ahora viene la velocidad de la que hablábamos por parte de Brasil. Ronaldo que estira la pierna. Están confundiéndose ahí. El Chiquis García la tiene de nuevo cuenta Ronaldo. Aquí viene Brasil. Tratando de hacer el segundo. Se lleva la marca de uno. Claudio Suárez a elegir. De por eso Jorge Campos la tiene. Y con tranquilidad se la entrega otra vez al Emperador. Quien aquí viene tocando la pelota hasta García Aspe. García Aspe hacia adelante. Este Ronaldo que no pudo hacer la jugada. Complementarla ahí arriba. Dentro del área. Por eso ahora viene Cortemo Blanco. Tratando de quitarse la marca. Que le está realizando el jugador. Otvan. Y ahí la pierde otra vez México. Fuerza de la entrada. Pero limpia. Llega ahora para estorbar el Chiquis. Sigue Cafú. Falta dice el árbitro. Que partido el que está haciendo Campos. Que partido está haciendo México. Que partido Brasil. En fin. Un gran encuentro. No esperábamos menos. De estos dos equipos. Y la verdad que México. Aunque no ha tenido fuerza en ataque. Porque lo obliga Brasil. A estar metido más en su zona defensiva. Intenta el contragolpe. Pero además. Buen trabajo para defender. Y buen trabajo para salir jugando. México mostrando. Que le puede jugar al tú por todo a cualquiera. Con buen toque. De repente hay alguna imprecisión. Pero sí ha mostrado condiciones del equipo mexicano. Hasta el momento. Pues recibiendo solamente una notación. Por parte de esta máquina brasileña. Cuando viene Mampeta. Tiene que frenar. Voltear para el otro lado. Ahí la tiene Antonio Carlos Sago. Para Roberto Carlos. Viene otra vez el equipo brasileño. Otra vez por la parte central. Viene siéndose ahora hacia adelante. El jugador Emerson la tiene. Brasil tiró. Gol. 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 De Brasil. Alex. Le dieron el espacio. No le marcó nadie. Tiró un zapatazo de zurda. Superando al portero Jorge Campos. Brasil en el cierre de la primera parte. Le está ganando a México. Dos goles a cero. Y el juvenil. Alessandro de Sousa. Alex. 21 años. Jugador del Palmeiras. Quinta presentación. Con la camiseta de Uriberde. Hace el gol. Y mire desde donde lo hace. Un cañonazo impresionante de zurda. El larguero ayudó ahí. Al disparo del brasileño. No pudo llegar Jorge Campos. Y Brasil. Está ganando dos por cero. Y esta historia se parece. A la de Bolivia 97. Solo que invertida. En aquella ocasión México ganaba dos por cero. Hoy. Es Brasil el que gana dos por cero. Dos a cero. Que le permite tomar con mayor tranquilidad. La parte complementaria. Pero que frialdad para pegarle a esa pelota. Le pegó justo. Cuando se lo permitió una defensiva mexicana. Y la puso allá donde Jorge Camal le iba a alcanzar. Por lo menos unos 33, 35 metros. Va a venir ahora. Cuauhtemoc. Desvía a alguien por ahí. Me parece que el balón se va de largo. Cuando aquí el árbitro está finalizando la primera parte. Brasil. Le está ganando a México. Dos goles a cero. El paraíso existe. En algún lugar. Y para los amantes del fútbol. Se llama. Estamos en la cancha, en los encordados y en la pista. Dándote hasta el último detalle. Y tampoco se olvide usted de observar cuando terminemos nuestra transmisión. Diario Fox Sports, un programa lleno de información deportiva. Nos vamos a ir a una breve pausa para luego retornar. Para ver qué fue lo que sucedió en esta primera parte. Este compromiso. México contra Brasil en Copa América Paraguay 99. El mejor boxeo profesional está en el fútbol mexicano. Se une a Fox Sports en Español para presentarte. Tu Soccer. Conoce la trayectoria del equipo. Sus vínculos con los clubes más importantes a nivel mundial. Y entérate más de la primera universidad de fútbol. Entrevistas, reportajes, memorias y todo lo que quieras saber del fútbol mexicano. Y por supuesto, de los dulces del Pachuca. Tu Soccer. El mundo del Pachuca. Otra exclusiva de Fox Sports en Español. Tu primer y único canal de deportes. Estamos de regreso en esto que es Clásicos Mexicanos. Había terminado la primera parte en Paraguay 99 Copa América. Y México estaba cayendo 2 a 0. Y se habíamos comentado que la semana pasada el partido de México contra Brasil de la Copa América del 97. Que tal vez los brasileños habían subestimado al equipo mexicano. No en esta ocasión. Salieron, pusieron orden. Desde el principio dominaron. Y el marcador era justo un 2 a 0 para el equipo carioca. Y lo que pasa es que Brasil se dio cuenta de que México también tenía lo suyo. Y ahora estaban jugando más aplicados. Más concentrados. Y sobre todo, con la firme intención de ahora sí no dar ninguna ventaja. Porque también México sabía que de tomar esa ligera ventaja para ellos. Iba a ser muy difícil perderla. Y por ello, en esta primera parte Brasil trató de definir este compromiso lo más pronto posible. Vamos a recordar lo mejor de este primer tiempo entonces. Un primer tiempo de dominio totalmente brasileño. Aquí Roberto Carlos no le da bien. O no le da como nos tiene acostumbrados. Debería decir Jorge Campos. Pintoresco como siempre. No tenía problemas. El tirito aquí, el tilón Chávez. Me da pena la verdad inclusive comentarlo. Ya nada más como le da el tilón. Pero bueno. México, puras llegadas flojas la verdad. Parcas, otra llegada más aquí. Este es Pabel Pardo, que también le da mal. Ninguna de peligro en realidad del equipo de Manuela Puente. Sí, aquí en Pabel Pardo. Vemos ahí como jugaba Paratecos en esa oportunidad. Este es el primer gol de Brasil que viene. Amoroso para marcar el 1 por 0. Ahí observamos el tiempo. Apenas al minuto 18 de la primera parte. El público comenzaba a festejar y comenzaba a definir estos primeros 45 minutos. El cuadro Sudamérica. Qué recorte él le hace al defensor mexicano. Después, esta es una obra de arte. Vean el tiro que saca Alex. Totalmente imparable. Un trayazo impresionante. Y lo que les comentaba, se jugaba ya el minuto 46. Esto te mata en un partido. Cuando dices 1-0, bueno, no está tan mal. Pero justo cuando te vas al descanso, te vas abajo ya 2-0. Era importante observar cómo estaba jugando Brasil. Porque en la segunda parte, México tenía que aplicarse lo más para tratar de venir de atrás. Marcar el gol y luego tratar de empatar el partido. Va a ser difícil en ese partido. Además que se daba lo mismo que en la Copa anterior. Chile ya había vencido a Venezuela. Empataba a México. Había que tratar de buscar algún puntito como fuera. Regresamos enseguida con más. El paraíso existe en algún lugar. Y para los amantes del fútbol, se llama Copa Toyota Libertadores. En el 2004, Once Caldas de Colombia logró la gran hazaña de quitarle el trofeo a Boca Juniors. En el 2005, son 32 equipos. Y es la oportunidad para que los planteles mexicanos se luzcan nuevamente. Vive Díaz de Gloria. Copa Toyota Libertadores. Martes, miércoles y jueves por Fox Sports en Español. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Rubén Espejel. Y su amiga Mara Almada. Invitándoles a que nos acompañen en el mejor noticiero de la televisión. Diario Fox Sports. Comprometidos con nuestro público, nos enfocamos en brindar... ...y si el sobrenombre de Los Invencibles. Pero la temporada 2004-2005 se está calentando. Y grandes estrellas como Ruth Van Nistelrooy, Alan Shearer, Nicolás Anelka y Juan Pablo Ángel se están convirtiendo en los peligrosos artilleros. ¿Quién será el campeón? La Barclays, Liga Premier de Inglaterra, está en Fox Sports en Español. Tu primer y único canal de deportes. Ahí está Terrazas, que aparece como pieza de recambio para el conjunto mexicano. Isaac Terrazas, jugador de la América. Nació un 23 de enero de 1973, muy joven. Cuando vemos también la imagen de Jorge Campos, el portero de la UNAM. Los Pumas de la UNAM, 32 años. La verdad que tuvo un buen trabajo Jorge Campos en este partido. A pesar de que México está cayendo. Nos vamos al complemento, don Samuel. Usted nos lleva. Gracias a arrancó el segundo tiempo y es el equipo brasileño quien tiene el balón. Vamos a ver qué es lo que resulta en esta parte complementaria. Ahora Brasil atacando hacia el lado de izquierda a derecha. La están teniendo para que venga el toquecito de Ronaldo. Pareció una falta. Sí, la señala el árbitro, pero al lado contrario. Marcio Moroso trató de engañar al árbitro. Y este le dice, no señor, usted por fingir, le voy a marcar en contra. La tiene México en la salida por aquel sector. Viene Pavel Pardo. Aparentemente hizo dos cambios el cuadro mexicano. Torrado y Terrazas. Están en el terreno de juego. Y este es Torrado. Entregado atrás el balón para Claudio. Tienen que abrir por este sector. Dos a cero. Está perdiendo México el partido. La tiene de nueva cuenta en el fondo. El tiburón Sánchez. Bajando bien la pelota. Atención con Isaac Terrazas que acaba de ingresar en esta parte complementaria. Ha dejado gran impresión en los partidos en los cuales ha participado. Sobre todo que Don Manolo Lapuente lo pone de enganche. Un jugador que hace poco descubrió que esa faceta le va bien. Pone defensa de marca. Pone lateral derecho. Como es su demarcación natural. Pero le ha funcionado muy bien. De 10 a Don Manolo Lapuente en partidos previos a esta Copa América. Y me parece que será la función que tendrá en este partido. Porque hace falta ayuda allá arriba para Luis Hernández y Cortemo Cancó. Va peta con la pelota. Viene el equipo brasileño. Pase largo buscando a Ronaldo. Demasiado largo la tiene Jorge Campos en el fondo que es el escabulle. Sin embargo tiene en su poder la pelota. Entregando en corto para que venga la salida con el defensa mexicano. Ahí está intentando. Ya viendo la pelota Claudio Suárez. Regresa el esférico de nueva cuenta. Claudio Suárez. Tratando de abrir ahora por el sector derecho. Vamos a ver México buscando y tratando de explotar las laterales. Pabel Pardo. En corto. La tiene Torrano. Más atrás todavía Claudio Suárez. Me parece que el que abandonó el terreno del juego fue Sánchez. Lo vamos a confirmar. Chiquis García. Más atrás. O más hacia acá para Luis Hernández que está tratando de encarar la marca. La tiene. Trata de abrirse el espacio. Se la quitaron limpiamente la pelota al matador. No ha aparecido Luis Hernández en el partido. La tira Marcio Moroso en corto para que venga la salida de la cancha. Capú. Capú llegaba. Alex perfecto. Tocando de nueva cuenta el balón. En pase y en jugada el pared. Capú que trata de sacudirse el barca. Le echaba a Carbona. Está más ahí. Tratando de llegarle también. El jugador mexicano cuando ya se organiza. Y ahí entrega la pelota. Emerson. Rivaldo. Ronaldo. Rivaldo. Abriendo para Roberto Carlos. Roberto Carlos para Ronaldo. Ronaldo va atrás todavía donde está Sago. Sago que la tiene que entregar para que venga la salida con Vampeta. Vampeta la tiene. Librasil que trata de salir con el balón. Bien controlado en sus botines. El ole ole comienza a la tribuna cuando viene Capú. Ahí marcado muy de cerca por parte del Chiquis García. Capú no pierde el balón. La toca atrás para Rivaldo. Vampeta es el que conduce. Vampeta la va a poner en el área. Prefiere mejor frenar y llevarse la marca de Isaac Terraza. Así que todavía Vampeta se lleva otro. Se lleva dos. A tres. Sin embargo ya no puede con el Chiquis. Y revienta la pelota como puede el Chiquis García para apagar el fuego que está realizando en la jugada individual el jugador brasileño. Va a ser importante los movimientos para quitar la pelota de México. Si vas por la pelota, vas por la pelota. Vas a marcar. Hay que marcar porque de repente quieres fintear o quieres hacerte por ahí el muy acá. De repente es muy difícil porque los brasileños son muy hábiles, muy veloces. Y yo creo que hay que tener fidelidad no solamente para marcar sino para salir jugando. Se fue el Beto García y ahí entró Gerardo Torrado. Ahí está el cambio oficialmente ya para todos ustedes. Equivoca en el trazo el equipo brasileño. Ya batieron otra vez el cuadro mexicano con el Chiquis García. Pelota a su muy largo y muy adelantado para Luis Hernández. ¿Qué le contamos por quién entró Isaac Terrazas? Isaac Terrazas estaba por el Pablo César El Tiron Chávez. Viene la conducción, abriendo bien la pelota Terrazas. Aquí viene Cuauhtémoc Blanco. ¡El tiro! Bien la defensa. Barriéndose y aclarando la situación. Tocó desesperado el balón ahí Torrado. Por eso viene Roberto Carlos recuperando el esférico para Brasil. Cambio de perfil por este sector. Ronaldo la busca, trata de cabecearla, sin embargo no puede. Por eso viene. Ya se atracha a Bacarmona. Jorge Campo la tiene. De nuevo a Bacarmona. Es el equipo de México quien ahora tiene el balón y tiene que apretar el acelerador sin exponer mucho abajo. Porque si se va hacia arriba. Ahí está Brasil que puede en cualquier momento aprovecharse de esa situación. Raúl Rodrigo Lara para Claudio Suárez. Suárez abriendo para que venga ahora Pagel Pardo. Estamos 2 a 0 de Marcador todavía. Brasil ganando el partido. Ahí está el toquecito por parte de Torrado. Chiquis García por la parte central. Entrega para Isaac. Abriendo la pelota muy larga para el matador. ¡Es pelota para Brasil! Estas imprecisiones no le sirven a México. Tampoco le gusta al técnico. Lo que está viendo que ya está fumando. Tranquilo Don Manolo que todavía queda el segundo tiempo. Le cuento. México está bien parado otra vez. Deja a Gerardo Torrado junto a Raúl Rodrigo Lara. Como dos volantes de contención. Y por los costados el Chiquis García que está por la izquierda. Y por ahí Isaac Terrazas que va a estar un poco tirado a la derecha. Pero también haciendo la función de enganche. Y bueno. Ese es el México que vemos en esta parte complementaria. Un poco parecido a lo que hizo en la primera mitad. Siempre con una actitud defensiva. Aplicándose muy bien. Tratando de coparle los espacios ahí al Brasil. Pero bueno. Tiene que ir también a buscar al frente. Y darle mayor participación a Hernández. Que buena tocada de Luis. El tiro viene. Dina, Dina en el fondo. Muy bien paradito. Justo. Con buena colocación. Y esto está para el equipo mexicano. En una buena llegada. Porque entretiene Luis Hernández. Que ha dejado todavía que a desear. Debido a su contundencia. Lo demostraron en partidos anteriores. Ahora sí. Por poco. Con este zapatazo. Inaugura el marcador para el cuadro mexicano. Pero además esto debe repetirlo Luis Hernández. Muy bien. Dejó a Otvan ahí en el camino. Los brasileños saben de la capacidad de Luis. Para el regate. Para el remate. Y hoy Luis. La verdad que lo hizo. Superando su marcador. Pero su remate fue muy suave. No llegó por ahí. Al objetivo que buscó el atacante mexicano. Falta contra exacta de razas. Viene el equipo mexicano. Chiquis García por el centro. Luis Hernández que solamente levanta la pierna. Ahí está Otvan. Perfecto para rechazar. La vuelve a tener y está atrás. La estaba dejando Chava Carmona. Carmona que trata de llegar al equipo. El jugador del Toluca. Sigue todavía Carmona. Carmona que trató de hacer la propio. Incluso en el camino Cafú. Es muy difícil que engañes al equipo de Brasil. Con alguna jugada individual. Pero a mí me gusta la actitud del cuadro mexicano. Porque tiene la pelota y va al frente. Aunque de repente. Repito. En ese ir arriba va a dejar espacios. Atención. Aquí viene el ataque por parte de Brasil. La toca. ¡Qué buena acción! Con el tiro, 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 tiro. Ya se había señalado fuera de lugar. Sí señor. Había un fuera de lugar. Pero qué jugada. Rivaldo otra vez. Qué precisión. Qué pase para Roberto Carlos. Que llegaba por la izquierda. Dejó. Mire usted qué forma. Qué movimientos. Cómo juegan. La verdad que los brasileños son un espectáculo aparte. Quedaba me parece Ronaldo ahí. Una velocidad increíble por parte de Brasil. Y un entendimiento. Juegan de memoria. Que lo traen ya de nacimiento los jugadores brasileños. Pelota que está buscando. Dira bien. No ha tenido mucha actividad Dira. Fíjese que más allá de lo que hemos visto de Brasil. Alex. Lo de Ronaldinho. Que hizo un gol de fantasía. Pero a mí me parece que Rivaldo sigue siendo el excluyente en este equipo brasileño. El mejor definitivamente. Y ha jugado muy bien Rivaldo este partido. Y ha provocado bastantes. Pero bastantes. Jugadas de peligro. Con su toque. Con su presencia. Su velocidad en este encuentro ante México. No hay más. Lo que tiene que hacer México. Es jugarle como le jugó en el primer tiempo. Y cometer los menos errores posibles. Porque a mí me parece que con el disparo de Alex. Ahí fue un descuido defensivo. Lo dejaron libre. Solito. Y su alma. Y sacó un remate. Mortal. Que no pudo llegar Jorge Campos. Y bueno. La actitud en definitiva. Me sigue gustando. De un equipo que no baja los brazos. Y que cuando tiene libertad. Y tiene el espacio. Va al frente. Es decir. Aquí. No hay más. Jugarle al tú por tú a Brasil. La tiene. Y aquí en la salida. Viene conduciendo la pelota Emerson. Buena labor individual. Entregando para que ahora intente. En el corte Vampeta. Vampeta. La vuelve a regresar. Allá atrás. Donde está Sago. Muy desahogado. El amor a la acción. Brasil. Cuando viene otra vez Vampeta. Entrega para que ahora. O sea. Ronaldo. Muy retrasado para Emerson. Emerson para Alex. Alex. La vuelve a dejar para que ahora. Intente Rivaldo. Tiene que frenar. Rivaldo en corto. La vuelve a dejar con Emerson. Emerson. Vampeta. Vampeta por el centro. Ahora Brasil comienza a tocar más el balón. Trata de cambiar el perfil. Y le pega horroroso aquí ahora Marcio Amoroso. Trató de buscar a Capu. Uy, uy, uy. ¡Bum! No se lo encuentre usted a medianoche, eh. Aquí está Luis. En la finta. El cambio. Buena visión por parte del matador para Cuauhtémoc. Cuauhtémoc que trata de llevarse la marca de Roberto Carlos. Era muy difícil servicio al área. ¡Parecía falta! Ahí estaba reclamando Luis Hernández. Capu llegaba y le dice muy seguro el árbitro Gustavo Méndez. ¡Arriba! No hubo infracción. Y Luis Hernández ya se recupera. Me gustaría volver a ver la acción, eh. Me parece que a Luis Hernández lo tocan ahí en el área. Atención. Este es el servicio de Cuauhtémoc. Y hay un empujón, eh. De Capu. Atención. Veámoslo en este ángulo. A mí me parece que hay un empujón, eh. El árbitro se equivoca. Esto era penal, eh. Y ahí Luis llevaba la ventaja en un remate de cabeza. Sin embargo, la situación es diferente. Viene México entonces de nueva cuenta recuperando el Férico. Fijó la duda. Cuando viene Cuauhtémoc Blanco. Por la parte derecha. Recibiendo Pavel Pardo. Pavel Pardo no se espera. Torrado. Torrado la tiene. Toca para que ahora de nueva cuenta intente por este sector con Raúl Rodríguez Lara. El equipo azteca. Hacia atrás. Raúl Rodríguez Lara. Venía Claudio. Pelota le estaba poniendo allá penitas. Su compañero cuando viene Pavel Pardo. Bajando el balón. Poniendo la rada del piso. Vamos a ver que lo que realiza México aquí puede ser la posibilidad. Cuando viene abriendo. Servicio al área. Muy elevado. Muy pasado. Hace el saque de meta para el equipo azteca. La intención es buena. México. Por momentos arrincona Brasil. Está llegando con claridad. Con solvencia. Pero falta esa última jugada, eh. La va a poner en movimiento Dida. Y este es Ronaldo. Luis Nazario de Lima. El portero. Nelson de Jesús Silva Dida. Juega para el Logano de Suiza. Y otra vez México con el balón. Chico y García atrás. Domina la pelota. El 17 oportunidades. Samuel Amigos ha vestido la camiseta nacional, eh. O ha defendido la... Ha defendido, sí. ...portería de los Crash World. Falta, dice el árbitro, en contra de Luis. Ahí está señalando la difracción. La vuelve a manejar México. De lejos viene el disparo. Tapó bien. La defensiva brasileña. En el rebote le queda. Otra vez a Pavel Pardo. La jugadita de pared muy comprometida. En un espacio muy reducido por parte de Gontemo Blanco. Marcado por Alex. Blanco en el saque lateral. Más hacia el centro viene Torrado. Ahora que la conduce es Claudio Suárez. Entregando para Chiquis García. Claudio Suárez. Por el centro. La dejó bien para Luis. Luis, vamos a ver, por entre las piernas. El remate de media vuelta. Nunca se la tocó a Luis. Que venía cerrando. No le entendió Chiquis García. Bien, lo del Chiquis de primera le pegó. Ahí está la acción. Me parece que Luis estaba buscando ahí el 1-2 con el Chiquis García. Mire qué túnel hizo ahí a Othman. Y la verdad que tuvo oportunidad para darse la media vuelta el Chiquis. Cuando esta jugada me parecía que prometía más a Samuel. Era la pared. Había dos hombres también todavía dentro del área. Pero te imaginas estar dentro del área. Perfilado. Contra Brasil. Ahora hay una cosa que sí está claro. Brasil tiene problemas defensivos. Othman se ha dejado ganar ahí en esa mano a mano en varias oportunidades. Tanto a Luis como ahora a El Chiquis. Brasil. Ronaldo. Ronaldo parecía se acomodaba. La deja para Rivaldo. Rivaldo que lo va a abrir para que llegue Roberto Carlos. Roberto Carlos le va a pegar. Se detiene. Trata el escena individual. Servicio al área. Rechaza por parte de Claudio Suárez. Ya la tiene otra vez. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Pavel Pardo. La tira hacia afuera. Provoca tiro de esquina ante la desesperación de la parcialidad mexicana. Es lo que no debe perder el equipo mexicano. Ese control que ha tenido hasta ahora. La concentración fundamental. No tiene fuerza en ataque. Pero ha tenido muy buena disposición defensiva. Segundo tiro de esquina del partido. Los dos han favorecido a Brasil. Un partido pasado por agua, eh. Otvan va a hacer el remate. Viene pelota al área. Bien sacó la pelota Claudio Suárez. En el rebote le va a quedar a Roberto Carlos. Roberto Carlos la toca para que venga otra vez. Vamos a ver quién tiene. A lección de servicio al área. El remate que no llega. Ahí intentó solamente Otvan. Tiró. La pelota sigue todavía coquetadamente en el área. Enemiga. Ya la tiene Chiquis García. Entregando el balón para que venga. El matador que rápidamente y de primer toque la deja para Chiquis García. García pasa la vida de la cancha. Levanta la vista. Comienza a buscar hombres. La entrega en corto para Pavel Pardo. Pavel Pardo que no se desespera y ahora la tiene en sus botines. Toquecito en corto y lento para que venga la salida otra vez con Claudio Suárez. La vuelve a dejar. Torrado. Torrado que la tiene que abrir también para que venga Luis Hernández. Se acabó la sorpresa. Parecía que quería rapidez. Luis. Cuando viene un toque. No hay falta pero sí salida del equipo brasileño con Alex. México perdió la posibilidad. Y ahora viene el equipo amazónico. Atención cuando la ponen para Ronaldo. Ronaldo se para. Se perfila. La toca por el centro. Nadie. Desentendimiento ahora en la línea ofensiva del equipo brasileño. Abriendo para Chiquis García. Marcio Amoroso se quedó solamente con las ganas pero ya hizo un gol para Brasil. Empiezan a mostrar cansancio los jugadores y no es para menos. Las condiciones del terreno y además el gasto físico que ha tenido Brasil y México. Atención. Servicio tranquilo para Adidas. Va a ser fundamental el regreso de México cuando intenta el contragolpe. Cuando viene atención Brasil de nueva cuenta. Rivaldo entrega para que ahora se incorpore Cafú. Cafú que trata de preparar la ofensiva. Dejándole en corto. Juega para el de Marcio Amoroso. No pudo porque la marca de Claudio Suárez fue suficiente. Chiquis García la tiene otra vez para México. La vuelve a manejar Claudio Suárez. Tiene que cambiar el perfil. Allá va la pelota para el otro sector. Donde la va a buscar Pavel Pardo. En el rebote por poco se le escapaba. Era Cortemo Blanco. Hasta ahora Brasil no le explotó los costados a México. Intentó siempre en la jugada individual. Intentó el remate de media distancia. Hasta ahora no buscó ganar esa última línea. Llegando por los costados. Así que México con la misma fidelidad y la misma dinámica. La misma disposición. Tener la pelota e ir al frente. Perderla y echar atrás. Y venir a cerrar de los espacios a Brasil. Lo que manda la lógica. Y viene Luis Hernández de nueva cuenta. Y ahora en este segundo tiempo más movidito Luis Hernández. La tocó mal para el Chiquis García. Por eso se anticipa Emerson. Emerson que trata de llevarse balón. Falta por parte del mexicano. Hasta ahora los cambios de México. Torrado se ha hecho presente. Haciendo una buena dupla ahí con Raúl Rodrigo Lara. En esa segunda muralla que pone México ahí. En el fondo. Y bueno, lo de Terrazas hasta ahora. Intrascendente. En el fondo Sago. La tiene Roberto Carlos. Brasil con el balón. Entra para Ronaldo. Ronaldo para Rivaldo. Rivaldo. Más acá donde está. Esperando la posibilidad. De Emerson para Vampeta. Tiene Alex cerca. Vampeta prefiere por este sector donde está recibiendo Capu. Capu para Vampeta. Vampeta que trata de jalar la pelota. Y jalar también la marca mexicana. La hora maneja de nueva cuenta Emerson. 2 a 0. Brasil está ganando a México. 61 minutos de tiempo corrido. Es la segunda jornada del grupo B de esta Copa América Paraguay. 99 edición número 39. Sago por la parte central. Rivaldo la tiene. Trata también de hacer lo propio. Rivaldo. Más atrás para Emerson. Emerson para Vampeta. Vampeta que no se desespera. Levanta la pelota. Te la toca para que venga Capu. Capu que la va a controlar. Trata de llevarse la marca que le está rezando Chava Carmona. Sale bien el jugador del Toluca. Chava Carmona. Le pone velocidad. Vamos a ver. Mencionaba Renan Cardona. Un apunte muy importante. La condición física. Y sobre todo en un estado de cancha tan pesada como ahorita. Qué bien Carmona. Para salir jugando desde el fondo. Para quitar la pelota. La verdad que México ha dejado un grato sabor. Y sigue dejando ese deseo constante de hacer un buen fútbol. De dejar una huella imborrable. Porque ahora en las condiciones actuales. Y ante rivales de tanta trascendencia. Tanta envergadura. Pues hay que jugar a lo que ha venido haciendo México en los últimos años. Jugando un fútbol agradable. Y por supuesto aquí lo que está haciendo falta es el invitado. Como se conoce en el fútbol. Cosa que parece muy difícil. Aunque no imposible. Porque lo importante va a ser aquí aplicarse muy bien. Y aplicar las variantes que son necesarias. Efectivamente. Chavo Carmona con el saque lateral. Luis Hernández que maneja la pelota. Se frena sin querer. Queriendo le vuelve a quedar el balón. Se perfila. Y viene el tiro. Flojo afuera. Flojo y afuera. Luis hizo buena acción. Sin embargo no le puede pegar bien a ese fénico. Y la verdad que en ocasiones han tenido el espacio. Y no lo han aprovechado disparando a un lado. Cosa que ha aprovechado perfecto Brasil. Porque cuando disparó hizo el gol. Todo lo que vaya fuerte es bueno Samuel. Así que por ahí Luis tiene que ponerle mayor precisión. En el próximo remate. O los próximos remates. Tratar de tener fin a la puntería. De repente no se dan con asiduidad estos disparos. Con lo difícil que es a veces superar a los jugadores brasileños. Que van siempre a la marca. Y que te ponen presidio. Y me parece que se fue Chiquis García. Se fue Chiquis García. Cuando viene otra vez Torrado que no lo alcanza. Aquí me parece que el cambio obligado que puede hacer es un hombre más de ataque. Me parece que Palencia puede ser una buena opción. Atención. Cuando viene de nueva cuenta Brasil. Le confirmamos en un momento el cambio. Te para punta. Tiro. Cerca. Vampeta se anima y de media distancia por poco. Logra lo que se propone. Aunque su remate sale desviado. México se salva. Marcos André Batista Santos. Vampeta 25 años. Gran jugador. Juegos del Corinthians. En cuatro ocasiones ha vestido la camiseta auri verde. Juegos de grandes condiciones para quitar la pelota y para salir jugando. La verdad que por donde usted ve a Brasil es un equipazo. No hay nada que decir. Ellos lo demuestran en la cancha. Los brasileños. Hoy por hoy el mejor del mundo. Para la FIFA el mejor. Aunque no es definitivamente el campeón del mundo. Exactamente es Francia. Y la punta perfectamente Virre Dan Cardona. Cuando viene en el ciclo central. Detendiendo la pelota Claudio Suárez. Abriéndola para que venga el toque rápido por este sector. Atención que aquí viene el de recién ingreso. Daniel Osorno. La puso mal. La puso mal. Me parece un buen cambio. Porque Daniel Osorno es un jugador de más llegada. El Chiqui García. Es un hombre más de corte defensivo. Viene Brasil. Viene Brasil. El tiro. Campos a penitas. Con las piernas sacó esa pelota. Y ahora viene la contestación. Efectivamente entró Daniel Osorno. Salió el Chiqui García. Le va el Chiqui. Entra Daniel Osorno. A mí me parece un buen cambio. La capacidad de Osorno lo ha mostrado. Ya marcó goles para la selección mexicana. Hay que recordar que ya Daniel Osorno se bautizó con dos goles. Donde está teniendo la pelota de Nueva Cuenta. El equipo mexicano. Abriéndola. Sí, hizo dos goles. Fue contra Egipto. Allá en la Copa Corea. En un partido de preparación. Bueno, fue Copa Corea efectivamente. Raúl Rodríguez Golanas. Abriendo la pelota para que venga. Tiburón Sánchez. Sánchez tiene que detenerse. Para volverle a dar otra vez. A Raúl. Claudio. Claudio por poco la pierde. Torrado recibe. Torrado abre para la salida que está rezando Chava Carmona. Carmona para Luis Hernández. Luis Hernández que trata también de hacer lo suyo. Le pegó mal. Muy mal al balón. También el defensa brasileño. Por eso Torrado se vuelve a hacer de la pelota. La deja en corto. Aquí viene. La deja otra vez. Abriendo la pelota por la parte central. Está pidiendo allá arriba. Torrado prefiere entre Galaluis. Para que venga al servicio. Allá está el cambio. Apenita. Sí, qué bien. Cubre por aquella paracela. Roberto Carlos para impedir que reciba la pelota. El jugador mexicano, Cuauhtémoc Blanco. Hay imprecisión de México cuando intenta crear la última jugada. Lo de Daniel lo apuntábamos para darle mayor profundidad al conjunto tricolor. Cuando atención. Estas imprecisiones pueden ser muy malas. Y atención al contragolpe de Brasil. Cuauhtémoc Blanco entregó la pelota como si fuera jugador de brasileño. Aquí viene Brasil. La tiene Ronaldo. Ronaldo se ataba de abrirse el espacio. No lo logra. Por eso sale ahora Claudio Suárez por la parte central. Sin ningún problema. Tratando de ponerle velocidad al partido. Se quedaron varios jugadores brasileños ahí arriba. Ahora la tiene Cuauhtémoc Blanco. Tiene que fijarse y concentrarse más Cuauhtémoc Blanco. Cuando viene todavía. Tratando de llevarse la base de velocidad. La pelota. El jugador mexicano. Bien la defensa. En el rebote. Bien la Obdan. Despejando la pelota. Ecuador Obdan del Vasco de la Gama. 25 años de edad. La tiene Isaac Terraza. Isaac Terraza por la parte central. Adivinando bien. El taquito que no puede producir Cuauhtémoc Blanco. Despeja la defensiva de Brasil. México como que toma velocidad ahora de partido. La tiene Torrado. Torrado abriendo para que venga el escuelgue por parte de Chava Carmona. Carmona tiene que detenerse. Carmona la regresa para Torrado. Torrado levanta la vista. Cambia el perfil. Balón que va a recibir Isaac Terraza. La está bajando perfecta la Pabel Pardo. Pabel Pardo más atrás. Atención con este avance Claudio Suárez. La deja pasar Luis Hernández. Sin embargo viene bien. La marca por parte de Vampeta. Dime que aparece. Para tratar de tocar el balón. E irse al frente. Cafú. Cafú. Atrás en corto. Vampeta pide calma. La entrega para Alex. Alex cambiando el perfil. Brasil hasta el momento no ha realizado ningún cambio. Servicio al área pasadito para Ronaldo. La va a perseguir Pabel Pardo. Y la va a dejar salir. No. Ya la tiene. Estamos todavía en esta parte complementaria. 2 a 0 Brasil. Continúan ganando a México. Ahí está oficialmente ya para ustedes. Se fue el Chique García. Entró Daniel Osorno. El hombre que vemos en la imagen. Cuando atención al contragolpe brasileño. El partido de ida y vuelta es Samuel. Y ahora la vuelve a robar México. Qué bien salió. En esta acción el jugador mexicano. Quien es torrado. Abriendo y era. Hoy intentaba escaparse. Sin embargo. Se reserva un pase a profundidad. La persigue Roberto Carlos. Llega Cuauhtémoc Blanco. En la finta. Una y otra vez. En cara a la marca. Lo espera tranquilito. Roberto Carlos. Dice. Tiene que entregarse. Por eso se apoya atrás. Cuauhtémoc Blanco. Viene servicio al área. Pasadito. Totas las han entregado. Adidas. Muy cerrados los servicios. Parecía que se venía la Cuauhtémoc. Y bueno. Es lo que decía a México. Le hace falta pulir esa última jugada. Otra vez Brasil. Atención. La velocidad. Ronaldo no puede con la marca de Chava Carmona. Ya la tiene Jorge Campos. Está neutralizado muy bien a Ronaldo. Ya viene manejando el balón. De nueva cuenta. Torrado. Torrado que no se desespera. En corto para Claudio. Claudio por el centro. Es superado por la marca de Brasil. Nunca soltó el balón Claudio Suárez. Por eso ahora viene. A base de velocidad Brasil. Le faltan 20 minutos al partido. Viene Marcio Santos. El autor del primer tanto brasileño. Bien. Ya la quitó otra vez. Fabio Pardo. Para estorbar. Para quitar. Para destruir ese avance brasileño. En corto Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc que corre lento. Sigue todavía. Por el poco y la pierde. Aparece Cuauhtémoc. Tiene que entregarle en corto. Ahí tiene a Fabio Pardo. Prefiere voltearse al centro. Donde está tratando de hacer lo suyo. Falta de Emerson. Hace la pinta ahí solamente Cuauhtémoc Blanco. Cuando muy lejos del arco. Cuauhtémoc Blanco. Y la verdad que es una muy buena situación. Porque puede ir por la pelota. Carrearla. Y prolongar. Proyectarse hacia un compañero que vaya más adelantado. Cuando atención. Servicio al área. Y por poco. El árbitro señala tiro de esquina. Ahí estuvo la pelota coqueteando el área brasileña. Será tercer tiro de esquina del partido. Es el primero para México. Viene otro servicio más. Sacó bien otra vez la defensa de Brasil. Y atención con este avance. Rivaldo la entrega para que venga base de velocidad. Roberto Carlos. Roberto Carlos tiene dos, tres. Vamos a ser compañero de la arriba. Viene Roberto Carlos. Se encara. La toca. Ronaldo. Ronaldo puede ser. Ronaldo la pinta. No puede penetrar Ronaldo. Ante la marca del jugador mexicano. Por eso Cafú la vuelve a tener otra vez a sus piernas. Rivaldo de primera abriendo para Ronaldo. Ronaldo que la tiene bajando. Este Roberto Carlos. La deja para Cafú. Cafú va a venir con el servicio. No. Le viene a tocar atrás para que venga Rivaldo. De nueva cuenta no se desespera. El equipo brasileño. Por eso toca atrás. Se acomoda México atrás. Qué bien lo de Carmona. Ahí se le paró ahí a Ronaldo. Qué buena acción. Por el centro. Sale el tiro. ¡Ay! La voló. La voló Ronaldo. En una acción excelente. Perfecta. Por la parte central. Confundieron la defensiva mexicana. Desperdicia la acción del tercero Ronaldo. Ahí está Ronaldo Nazario Dalima. Que en este partido no se le presentaron las cosas como contra. Venezuela donde tuvo más libertad para llegar como él sabe hacerlo. Arrancar desde posiciones retrasadas con la capacidad, la potencia física que lo caracteriza. Hoy sacó un remate ahí bastante desviado. En la jugada anterior decíamos Carmona se lo había quitado muy bien. Y ahora México tiene que responder. Atención porque estamos ya en el minuto 72 de tiempo corrido. Y México no puede conseguir ni puede encontrar el arco enemigo. Así que vamos a ver cómo se las ingenia para formular esa jugada. Esta es acción que podría terminar. Favorable el cuadro azteca. Viene Torrado. Torrado. La baja. La tiene. La toca. Bien. Se quita la marca de uno. No hay a quien. El toque. Muy suave. Suavecito cuando estaba Daniel Osorno. Esperando el balón por el lado izquierdo. En la última jugada. México le está faltando pensar un poquito más. Así es. Me parece que encarar es lo que está faltando para México. Y sobre todo aprovechar esas jugadas a la ofensiva. En donde creo que Cuauhtémoc. No sé. De repente el gasto físico pesa ya en los jugadores. En ambos equipos. Pero creo que era para fusilar a Adidas. No para hacerle un tiro tan suave. Que no inquietó prácticamente al guardameta brasileño. México presionando en estos momentos. Va a venir México con el tiro. Isaac Terrazas ahí va a tratar de encarar. Dida da instrucciones a su defensa. Muy bien. Hasta el momento no ha recibido gol en el partido. El servicio perfecto adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Cuando van a dar tarjeta amarilla al jugador brasileño. Porque no dejaban a Isaac Terrazas correr al centro del campo. México está acercándose en el marcador. Tarjeta amarilla para Emerson. México está anotando. Se abre el ostión para ellos. Dos a uno el partido. Ahí está el realizador. Isaac Terrazas. El hombre que vino de recambio por el tilón Chávez. Tiene dos a uno el partido. Y ahí está dándole ánimo a sus compañeros el cabezazo de Luis Hernández. Le quedó solita ahí la pelota a Terrazas. Y la empujó solamente cuando Dida salió en falso. Y el segundo marcador central Antonio Carlos Sago. Que también lo hizo en falso. Por ahí estaba detrás del portero Dida Antonio Sago. Muy bien lo de Isaac Terrazas porque acorta las diferencias. Y el final promete mucho. Atención. En el pelota Ronaldo. Campos se la juega. El tiro de lejos. Remota. Viene el balón. La tira otra vez Campos. Rifándose el físico. Campos sale. Tapa el balón. Y no puede ahora anotar Brasil. Campos se convierte en la figura en esta acción anterior. Indudablemente Campos cumpliendo un gran trabajo en el partido. Y no es para menos. Las exigencias están ahí. Se juega ante un gran equipo. Ante Brasil. El actual campeón de esta copa. Subcampeón del mundo. En fin. Por donde lo vea usted a Brasil. Es un rival importantísimo. Y México no ha hecho menos. Jugarle muy bien a Brasil. Emerson está amonestado. En la acción anterior. Cuando Isaac Terrazas intentó sacar la pelota. Atención México. El cuadro mexicano. Estimado Renan. Ahora sale bien tocando la pelota Brasil. Cuidado que también si México se va con todo al frente. Puede ser sorprendido como ya lo ha señalado el cuadro brasileño. Que me pase para que venga ahora Ronaldo. Encarando la marca. Sigue Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Tiro, 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 tiro. Campos de nuevo. Jorge Campos le atuvo el disparo a Ronaldo. Enorme lo de Jorge Campos. Evitando otra vez el gol brasileño. Notable lo de Campos. Lo hemos dicho. Cumplió un gran trabajo en la portería de México. El resultado es lo de menos. El trabajo ha sido excelente. Y bueno. Ahora sí le quitó ahí lo que parecía el tercero para Brasil. Es lo que ha hecho que el cuadro mexicano no se arrugó jamás ante este Brasil. Siempre estuvo con una muy buena disposición. Y creo que lo de Campos pasa a ser algo para tomar mucho en cuenta como el jugador del partido. La verdad. El resultado efectivo en la primera parte. Aquí vemos otra vez. Achicando perfecto y saliendo exacto Jorge Campos en esta acción. Ronaldo ha tenido en dos, tres oportunidades la anotación. Sin embargo, cuando no ha sido Campos le ha tirado hacia afuera. Pero cuidado que este partido no termina todavía. Brasil quiere más. El toquecito por la parte central de primera viene. Atención Ronaldo con su fortaleza. Ya tiene Jorge Campos ahí. Apareciendo perfecto y achicando. Le hemos dicho. Ha jugado perfectamente en la área a Jorge Campos. Muy bien. Además Claudio Suárez ha hecho un gran trabajo junto a Joel Sánchez. Tratando de no perder de vista a Ronaldo. De marcarlo bien. Y la anterior de Carmona fue impecable. También porque no se arrugó ante el espigado delantero brasileño. Chava Carmona tiene el balón ante la presión de Cafún. Chava Carmona la deja en correto para que venga ahí. El regreso por parte del compañero Torrado. Viene con la pelota delantera Raúl Rodrigo Lara. Maneja la pelota ahora con el tema blanco. Era Daniel Osorno. Daniel Osorno que no se ve todavía con penetrado. Ni con ganas en el partido. A mí me parece que los cambios fueron importantes. Porque Torrado le dio seguridad ahí a esa primera línea de volantes. Al conjunto mexicano. Pero Daniel Osorno le ha dado movilidad también al medio sector del equipo de México. Y qué decir desde Raza. Se estuvo ahí donde tenía que estar a la hora del gol. Hay un cambio en Brasil. La tensión se va Alex. Y cuando tiene la pelota otra vez Brasil. Emerson la tira. Otvan la tira hacia afuera. Imprecisa la defensiva brasileña en este momento. Ante la presión del equipo mexicano. Que repito una vez más ha sido bien al frente. Pero cuidado no puede. Atrás dejar espacios. Lo ha dicho también Renan Cardona cuando viene. El disparo. Afuera el balón. Le pegó con fuerza a Pavel Pardo. Pero la manda para que la mueva Brasil en saque de meta. Ingresó Flavio Conceizao. El jugador del Deportivo de La Coruña de España. Atención. Ahí está la anotación. Una salida me parece en falso de Dida. Y México se acercó en el marcador 2 por 1. Y el final va a ser no apto para Cardia. Con México tratando de ir siempre al frente cuando tiene la pelota. Y Brasil la verdad muy difícil. Porque con un pelotazo hacia Ronaldo puede hacer daño. Un jugador que puede dejar 4, 5 y hasta 6 jugadores en el camino. Por su habilidad. Por su potencia física. Pero México no está arriesgando en la última línea. Y está haciendo muy bien las coberturas. Bueno, ya está recuperando de nueva cuenta. Toquecito de balón por parte de Torrado. El que le va a pegar era Pavel Pardo. Entrega cerca para Torrado que está organizando la línea de contención. México viene con el esférico. Cambiando fuerte por este sector para Chava Carmona. Tiene que llegar fuerte. Ahí apretando la marca. El balón está afuera. Dicen que es para Brasil en el saque de mano. Algún sector del público no le agradó la determinación del árbitro. Pero es el que estaba cerca de la jugada. Tarqueta amarilla seguramente no. Llamada de atención para Chava Carmona. Fíjate que esos partidos que más allá del resultado uno se queda con la impresión de que estuvo ante un gran partido de 12 equipos que se brindaron en la cancha. Y bueno, esto no se acaba. Y la verdad que para México lo bueno sería el empate. Por la actitud, por la entrega, por el deseo de ir al frente y cómo se le paró al rival. Aquí está ahora Brasil esperando al equipo mexicano. Cuando viene con ese zapatazo largo. Estaba Coel Sánchez. Ahí intentaba Chava. Bien cubrió la pelota. Se va hacia afuera. Saca el beta para el cuadro basónico. 2 a 1 el partido. Marcio Moroso. Alex con el 2 a 0. Terrazas con el 2 a 1. Ahí vemos a Matador. Que no ha aparecido en el cotejo. Y va a haber otro cambio, me parece. Porque se toma mucho tiempo, Dida. Exactamente. Marcio Moroso que ya andaba resintiendo el gasto físico. El segundo cambio para Brasil. Es decir, Ronaldinho. Cuidado con ese cambio. Ronaldinho. Este hombre que ya lo pretende el Barcelona de España. Ronaldinho Gaucho interesa al Barcelona de España. Atención a este hombre que hizo una jugada de fantasía. Una filigrana que la verdad impresionó a propios y extraños. O sea que Rorro está en el terreno de juego, ¿no? Ahí está la Rorro, ¿eh? Y no es Romario y Ronaldo, sino los dos Ronaldos. Bien en la finta. Está sacando la pelota Chava Carmona. Muy buena la punta de Don Samuel. Así que ahí está la Rorro, ¿eh? Ahí está la Rorro. Versión número qué. Número dos. ¿Dónde número dos? Sí, número dos. En otorrado recibe un toque por parte del jugador brasileño. Viene con la pelota otra vez México. Abriendo el esférico para acá el sector. Donde va a correr Sánchez. Sánchez la tiene. La deja rápido para que venga Pabel Pardo. Este es Cuauhtémoc Blanco apoyando su línea media. Viene Cuauhtémoc Blanco. La deja incorroto. Y vamos a ver ahora sí Pabel Pardo. Levando el balón. Entregándola para Zago. Brasil tiene el esférico. La juegan atrás peligrosamente. Viene con el zapatazo. A la mitad de la cancha. Ahí peleándola con todos. Sin embargo, le quedó la pelota. Muy bien de arriba para que venga el toque largo. Va a correr Claudio Suárez que ha tenido un gaste físico impresionante. ¿Por qué Campos? Abriendo otra vez para Claudio. Claudio que la toca rápido para que venga. No existe problema para Chava Carmona. Chava Carmona se confía. En la jugada individual ha tenido buen partido. También Chava Carmona. Qué gran partido. Pase adelante. Ahí está fuerte Isaac Terraza. Falta. Y a Chava Carmona le habían dado antes. El árbitro ya se entera del acontecimiento. Vamos a ver. Parece que metía la mano a la funda. Rivaldo me parece. Sí. Esa expulsión para Rivaldo. Sí, señor. Le cayó con todo el brasileño el mexicano. Y se va expulsado. Y ojo. Que Rivaldo no estaba amonestado. Esto indica que la entrada fue artera por parte del brasileño. No, pero fíjese. Viendo bien la jugada. Rivaldo no me parece que sea un jugador violento. Me parece que la inercia de la jugada. Levantó mucho el botín derecho Rivaldo. Y con ese mismo botín. Ahí obstruyó el paso de Carmona. Lo que entendió el árbitro es. Que hay una agresión de Rivaldo. No le conocemos esa faceta de un jugador agresivo. Pero bueno. Ahí está el que decide en el partido. Mire. La caída de Rivaldo. Y cuando levanta el botín. Por la misma inercia de la jugada. Ahí es donde golpea a Carmona. Me parece que no hay mala intención de Rivaldo. Pero el árbitro central del partido. Don Gustavo Méndez. Dice. Ah, ah. Esto no se permite aquí. Y deja con 10 a Brasil. Y bueno. Le decía que el resultado. Bien pudo ser un 2 por 2. Por aquel penal. Que no le contaron a Luis Hernández. Luis Hernández. Usted recuerda a Luis García. Sí, sí, cómo no. A propósito de Luis García. Hay que recordarlo. En una de las Copas Américas. En la de... ¿93? Creo en la del 95. ¿No fue que dejó su nombre en la lista de goleadores? En la 95. Exactamente. Sí, señor. Bueno, tiene la pelota de nueva cuenta. Este es Ronaldinho. Tanto viene manejando el saque lateral. El cuadro brasileño. Cafún. Sí, Luis García junto... Balonazo de Obdán. Gabriel García. Debo decir, Gabriel Batistuta junto a Luis García. Fueron los anotadores de... Allá de Uruguay 95. En donde hicieron cuatro tantos cada uno. Luis Hernández también tiene su nombre en esa lista de goleadores de la Copa América. Hay que recordar que fue el máximo realizador en Bolivia 97 con seis tantos. Así que por eso se lo vino a Luis García. Muy bien viene México otra vez. Condociendo la pelota se fue expulsado. Rivaldo. En una jugada bueno que cometió una falta al jugador Chabacarmona. Y sí, con la inercia tal vez que me la jugó de Toquito. Luis, servicio al área. ¡Ay, qué bien la defensa rechazando por parte de Brasil! Aunque la sigue peleando exacta raza. La está teniendo ahora Roberto Carlos. La maneja Ronaldo. Aquí todavía en su terreno. Roberto Carlos que se la dejó a Ronaldo. Y Ronaldo la toca por el centro. La está parando ahí. Vampeta. Llenando la pierna. Emerson también. Le va a quedar a Cafú. Y ya controla bien la defensiva brasileña. Pelotazo largo hacia el terreno de nadie. Y ahí México la va a poner en circulación. Qué partido. No se puede pedir más, ¿eh? Qué gran partido están dando tanto mexicanos como brasileños. Pero lo de México es realmente interesante, impresionante. Por lo que ha hecho en todo el partido. Por lo que siempre ha mantenido en el encuentro. Es esa dinámica y esa aplicación efectiva. Creo que por ahí de repente falló en el finiquito. Pero eso queda para los números, las estadísticas finales. Lo que deja un buen sabor es esa actitud y ese trabajo desplegado en este partido. Va a venir el tiro de esquina. México para cobrar por la parte derecha. Brasil va a defenderse. Servicio al área peligroso. Bien. Salió ahí Zago para rechazar el balón. Y en el salto comete falta el cuadro mexicano Torrado. Por eso el árbitro cerquita de la jugada, Gustavo Méndez, lo señala. Este Ronaldinho a quien le pegaron me parece allí en la cabeza. 19 años, ¿eh? Atención a este jugador. Repito, el Barcelona ya mandó hacer la respectiva oferta por este jugador. Dice él que está muy bien con Gremio. Pero que cualquier oferta de Europa siempre es invitadora y es bienvenida. Bien aquí Brasil. Todavía la tiene Cafú. Atención con esta jugada. Brasil con la pelota. Servicio al área. Dechaza la defensa. Y ahí vemos cómo intenta de nueva cuenta el cuadro mexicano hacerse de la pelota. Torrado, despejando ahí el lugar. Va arriba a buscarla también Daniel Osorno. Pero ya la tiene de nueva cuenta el equipo brasileño. En la barrida alcanza de tener a penitas. Raúl Rodrigo Lara la tiene México de nueva cuenta cuando viene el pase para Isaac Terrazas. Isaac Terrazas que trata de ser individual por aquel sector. Prefiere el freno. Toca atrás en corto. Mejor perfil tiene Claudio Suárez para que venga con un pelotazo y por arriba. La va a buscar ahí. ¡Ay, parecía mano! Sin embargo, la bajó bien. Dida la tiene. Se la dejó tranquilo. Pedían también una falta técnica. Hay que recordar que si este partido acaba 2-1, así como está hasta el momento, 86 minutos. México todavía no perdió la posibilidad del segundo lugar del grupo B. Porque Irante, Venezuela, a decir, bueno, no es quién, más bien quién me la hizo, sino quién, con quién me la cobro. Vamos a ver, todavía se le falta a la siguiente ronda cuando viene controlando la puerta. Falta, falta, en contra de Daniel Osorno. Y ahí Zago se lleva la tarjeta amarilla. Otro brasileño amonestado. Sí, señor. Hay que recordar que ya tenía cartón pálido Osvan. Y ahora Antonio Cano. Los dos centrales de Brasil amonestados. Se fue Rivaldo. Y creo que Brasil ya no es aquel Brasil avasallador que vimos por momentos. Un Brasil ya como que sin fuerza, ¿eh? Pero cuidado que la capacidad y la técnica está ahí, en los botines de estos hombres. Lo que pasa es que por ahí de repente muestran cansancio ya los brasileños. Y México parece que viene empezando el partido, ¿eh? Ha sido fuerte el desgaste físico. Toquecito por encima. La está bajando. En el rebote. La saca. Sí, ahí. La perdieron. La tiene Daniel. El tiro. La tapura defensa. De la esquina va a venir el centro. De nueva cuenta para México. Que sigue presionando y buscando el gol del empate. En esta cierre del partido. Quinto tiro de esquina. Tercero para México. Que cierre, ¿eh? De partido. Y mire, la lluvia no cesa, ¿eh? Lo deja de caer el chipichipi. Va a venir con el centro. Le faltó altura. Rechaza la defensiva de Brasil. El tiro. Enorme medida. Rechazando esa pelota. Que amenazaba con irse al fondo de la red. Se salva Brasil del empate. México sigue al frente. Y aquí la tiene otra vez. Luis Enacador. Cuando viene servicio al área. La defensa. Y vaya que se ha ido con todo a buscar el empate. El cuadro mexicano. Sí, señor. Y está cerca México del empate. Lo que lo dejaría bien parado en este partido. Porque decimos... Balón atrás. Y arriba el balón. Llegaba con todo Carmona. Si debe ver justicia. Es para el 2-2, Samuel. Por la entrega. Por lo que ha hecho México en el terreno de juego. En donde está imponiendo condiciones. Mire, atención. Es iba adentro, ¿eh? Que tremenda desviada. Y después un tiro de lejos. Tira salva a Brasil del empate. En una excelente atajada a Torrado. Que viene la recepción. Abriendo la pelota por el sector derecho. Se le va a escurrir la pelota. Mabel Pardo no le alcanza. Va a ser pelota para Brasil sin querer. Cuando parecía que tenía todo controlado en esta jugada. El equipo mexicano. La tocó muy fuerte Torrado. Y ahora Brasil con calma. Consciente de que el tiempo es su mejor aliado. Torrado fue el del hispano. Fue el poste. Fue el poste, ¿eh? Fue el poste, ¿eh? Fue el poste. Fue el patazo de Torrado, ¿eh? Iba adentro, ¿eh? Iba adentro. Mire cómo estuvo ahí cerca del festejo Torrado. Porque dijo, esa va para adentro, ¿eh? Pero muy bien lo de Dida. Y en el rebote le queda a Torrado. De donde va a cuenta. Torrado se prepara. Torrado la toca. Viene Luis. Ahí para el lugar. Luis, Luis sigue con la pelota. Servicio al área. Saca bien el balón. Para que en el rebote le quede otra vez al equipo mexicano por el sector izquierdo. Bueno, y si ya Brasil dijo que este es el equipo que llevará la Copa de las Confederaciones. Apúntele a México. Este es el equipo con el que debe encarar también este torneo. Y por qué no la fase de clasificación al Mundial de Japón y Corea del 2002. Estamos entrando en el último minuto del partido. Cuando Kiko metió la falta. El jugador con Cisao. Y otra vez México al frente. Dos a uno. Pierde el partido aún. Pero ha tenido a Brasil metido completamente en su portería en estos últimos cinco minutos. Sí, parece que Brasil amenaza con acabar colgado de su propio arco. Se va Ronaldo. Se va Ronaldo que no apareció mucho. Apareció pero la verdad ya no daba Ronaldo Nazario Dalima. De quien ha dicho Nilton Petrone, su fisioterapeuta. Que ya está bien de la tendinitis. Dos minutos más de compensación dice el cuarto árbitro. Balón que está persiguiendo al área. Sacó bien a defensiva de Brasil. No presiona a México. La dejan en corto. De nueva cuenta. Y cuidado todavía con un contraataque del equipo amazónico. Que puede ser letal y fundamental y definitivo en este partido. Horacio Elizondo, el cuarto árbitro, dice que quedarán dos minutos como usted apuntaba. Ahí está bajando. Chava Carmona. Revienta la pelota. Y en el jugador brasileño. La va a tener ahora. Daniel Osorno en saque de banda. La está buscando. Ahora Brasil cuidado con este contraataque. Pero se va a multiplicar. Alegreo. No, no, Ortega puede ser. Ortega, Ortega, Ortega. Ortega. Crece el dramatismo.